Y a la noche te puedes quedar El calor que yo quiero Tú me lo puedes dar Te veo Claro como el rayo del sol Contra mi ventana Te siento Fuerte como el viento Que sopla la marrugada Deseo Ya no abrí mis ojos Tú seas lo primero Escucharte hablar es todo lo que quiero Que separe el tiempo Y no pueda dejarte mirar I hate you, I hate you, I hate you Como si empezamos Ahora vamos a todo el país A los nuevos departamentos que nos sintonizan Arrancamos una nueva jornada Richie, Mary Jane, Fabi ¿Cómo están chicos? Buenos días Bolivia Buenos días familia ¿Cómo están? Esperando que ustedes por supuesto sean los mejores informados Así es, vital semana chicos En el mundo del espectáculo y la parándula Richard ¿Qué tendremos? Bueno, en los deportes En los deportes Ah, ¿verdad? En los espectáculos La más mínima idea Pero si en los deportes Les voy a hablar acerca del Dakar que arranca ya este fin de semana desde Lima, Perú ¿Y en los deportes? Y en los deportes Richard te cuento que estaremos hablando acerca de Arturo Vidal En los espectáculos En los espectáculos estaremos hablando acerca de Arturo Vidal Chicos, recientemente se publicó un video en la plataforma de YouTube Tiene miles de reproducciones Pues es el muñeco de este jugador chileno que lo están quemando en la localidad de Tolosa, Argentina No, estoy querido te diría Arturo Vidal La verdad es que hay mucha rivalidad entre ambos Muy resistido además Bueno, después de mucho más hablaremos en el recurso de los próximos minutos ¿Cómo está? Buenos días, bienvenidos Arrancamos Héctor, Fabi Tenemos mucha información Así es, déjeme contarle que por favor en Asamblector Sobre el tema estamos en directo con nuestro compañero de trabajo Edison Restrepo desde la Facultad de Medicina para que nos cuente cómo se lleva adelante esta huelga Recordemos que hace varios días que son estudiantes y algunos docentes que han decidido iniciar con esta medida de presión Estamos contigo, Edison ¿Cómo estás Héctor? Amigos de todo el país Bueno, nosotros nos encontramos donde tú muy bien lo decías en la Facultad de Medicina donde el panorama no cambia continúan con su huelga con su medida de presión Ahorita estábamos viendo justamente las puertas se encuentran cerradas y obviamente lamentable la situación que se vivió porque recordemos que si bien ayer había un poco de esperanza de que existiera una luz verde para que se levantara este paro médico y volviera todo a la normalidad pues bueno hemos sabido y nos hemos enterado de que todo pues continúa igual Así está la Facultad de Medicina Héctor con puertas abiertas repleta de pancartas de letreros exigiendo y diciendo que obviamente se abrogue lo que es el artículo 205 del nuevo código del sistema penal lamentable la situación no cambia recordemos que solo en los hospitales están atendiendo lo que es en la sala de emergencias y se espera que en el transcurso del día no se descarten movilizaciones en la ciudad de La Paz Muy bien Edison entonces este es el panorama desde esta facultad que se encuentra ubicada en la zona de Miraflores donde hay ya personas que están evidentemente ahí con muchas repercusiones después de la firma de este preacuerdo las medidas entonces se mantienen dentro del departamento Paseño específicamente en este lugar donde la huelga persiste te agradezco por el contacto Edición cuando la noticiero requiera volvemos contigo gracias Perfecto hasta más adelante Pero cambiamos de tema y esta vez nos toca irnos a Santa Cruz porque personal del Gacip y además familiares buscan el cuerpo de un joven de 29 años que esta madrugada cayó a un canal de drenaje en el quinto anillo Radial 13 Estoy preocupada por mí porque no aparece pues de esta hora ya estamos buscando sigue y no hay ojalá que me lo encuentren para su cuerpo quiero ver Testigos refieren que Rubén Darío Sánchez cayó al canal de drenaje junto a su amigo sin embargo él no pudo salvarse fue arrastrado por las aguas de las lluvias por varios kilómetros los vecinos de la avenida Radial 13 y Quinto Anillo no pudieron hacer nada Dice que había un puente entonces estaban pasando y se desvalaron pensaron que era tiene un día el uno se salvó el otro se lo llevó a mí fue el agua En ese momento pidieron auxilio Pidieron auxilio pero nadie había silencio estaba de 5 de la mañana el chico el otro que se salvó se agarró de un ferro al otro que se agarró no puede gritar no se lo llevó el agua y a su casa fue a avisar a su mamá que se lo llevó a su amigo agua familiares de Rubén Darío Sánchez presumen que el cuerpo pasó por este canal de drenaje el cual desemboca en una laguna a un kilómetro y medio de este lugar personal del GACIP se unió a los trabajos de búsqueda estoy preocupada por mi hijo el único hijo que tiene que me mantiene ahora que me va a mantener él trabaja estudia también estaba en la universidad UCBOL está estudiando contabilidad estudia él vende confesión en la casa y en la feria se vende también la familia inició la búsqueda desde las 5 de la mañana los grupos de rescate se sumaron a este trabajo por la tarde sin embargo el cuerpo aún no fue hallado y seguimos informándoles de lo que ha sucedido en Santa Cruz porque se conoce que varios vehículos han quedado afectados dentro del garaje en un condominio privado habitantes del condominio Mishima se vieron sorprendidos la mañana de este martes con agua en su estacionamiento esto ha afectado a más de 10 motorizados los cuales se encontraban en este lugar ¿no es la primera vez que les pasa esto? con esta intensidad sí con esta intensidad es la primera vez los afectados aseguran que las aguas llenaron el estacionamiento en cuestión de minutos algunos pudieron sacar sus vehículos el resto solo podían mirar sus motorizados bajo el agua ¿algunos dueños de los motorizados han podido sacar a tiempo su vehículo? por la mañana sí antes de que se inunde completamente han logrado sacar tres vehículos algunos están aquí afuera afortunadamente para ellos bien porque no no han sufrido ningún daño ¿desde qué hora empezó a subir de nivel el agua? a partir de las ocho y media de la mañana ya estaba ya estaba en el nivel que está ahora utilizando una motobomba los afectados empezaron a sacar el agua algunos motorizados tenían las luces prendidas aparentemente el agua afectó el sistema eléctrico parece que han encendido los sensores el agua ha provocado que se dispare la alarma y hay varios vehículos en esa situación afortunadamente un grupo de vecinos ha comprado la motobomba que está sirviendo para desagotar el sótano y ver luego los daños que han tenido los vehículos porque a algunos se les ha entrado el agua inclusive adentro de los de los vehículos y por supuesto del motor las miulvias también afectaron al transformador de la zona el cual quedó inutilizado el condominio se quedó sin energía eléctrica por varias horas pero seguimos hablando sobre estas inclemencias que se registran en diferentes puntos del país alerta existe alerta naranja así lo ha pronosticado el cenami Martín Colquedez de Cochabamba hola como está Fabiola buenos días el trópico de Cochabamba parece ser el próximo objetivo también de la lluvia en el departamento de Cochabamba y por lo menos se ha registrado ayer el crecimiento de varios ríos en la zona de Yapacaní por ejemplo en la carretera Cochabamba a Santa Cruz en Bulobulo también ya se reportaron la crecida de ríos así como en Chimoré así que va avanzando la lluvia y su intensidad también preocupa por lo menos a los pobladores del trópico de Cochabamba quienes hay que pedirles obviamente que tomen los recaudos pertinentes quienes viven en tierras bajas tendrán que inmediatamente ir a un lugar con todo lo necesario para estar algunos días y volver posteriormente a sus viviendas ocurre esto habitualmente también y las alcaldías del trópico de Cochabamba están en alerta naranja también para poder atender todas estas necesidades las unidades de gestión de riesgo por lo menos la información que hemos conocido durante las últimas horas en Cochabamba hemos tenido lluvia hemos amanecido en la ciudad con la parte norte por lo menos ustedes pueden apreciar que en la zona de Taquiña si se puede divisar una parte perdón un ambiente que está lluvioso en este momento y la parte sur también podría ser posteriormente el objetivo de la lluvia así que por lo menos con este marco hemos amanecido en la ciudad de Cochabamba y se espera que entre las 7 y las 9 de la mañana las lluvias sean dispersas en el cercado hay que remarcar que esto se va a mantener hasta horas de la tarde y cerca de las 4 de la tarde llegaremos a la temperatura máxima hoy de 20 grados a tomar los recaudos por supuesto apreciamos una densa neblina por supuesto en Cochabamba Martín vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas y por supuesto esperamos que la madre naturaleza nos ayude a mejorar estas temperaturas visión búsqueda personas desaparecidas brigada al día mucha atención con esta noticia por favor porque se trata de una pareja de enamorados que salió a festejar justo en la fecha de año nuevo hasta el día de hoy no aparecen y las autoridades realizan las investigaciones pertinentes porque las familias de estas personas están desesperadas ellos son Jesús Miguel y Carla Bellot ambos tienen 25 años hace 10 que son enamorados lo último que se supo de ellos es cuando el pasado lunes salieron de su caso ubicada en la zona San Isidro esto festejar la llegada del nuevo año sin embargo hasta la fecha no han retornado a su hogar esta división ha realizado el reporte de desaparición de Jesús Miguel Cañizaire y Carla Bellot ambos 25 años son pareja se tiene conocimiento de que habrían salido del domicilio de la muchacha y una vez que ellos se han dirigido a poder festejar las fiestas de año nuevo ambos ya no han retornado y hasta el momento se desconoce su paradero según se conoce la pareja se le arrombó una discoteca de la calle Figueroa y durante la madrugada mediante su Facebook colgaban fotografías esto hasta pasadas las 7 de la mañana luego de esa hora dejaron de hacerlo tenemos conocimiento que han asistido en una discoteca por la Figueroa la discoteca mandarina por inmediaciones evidentemente vamos a coordinar por supuesto con la colaboración y vamos a tener la colaboración de este personal de estos predios para que nosotros podamos verificar la información y obviamente tomar en cuenta la información que se tenga de las cámaras de seguridad la policía realiza las investigaciones necesarias como revisar cámaras de seguridad tanto de la discoteca como también algunas aledañas esto para determinar a que hora la pareja dejó el lugar y si estaban o no acompañados si usted tiene referencia comuníquelo inmediatamente a Radio Patrulia 110 junto a nuestro periodista John Guzmán estamos en directo desde las puertas de la discoteca donde fueron vistos por última vez John que podemos ampliar con respecto al tema buenos días ¿qué tal Héctor? ¿cómo estás? buenos días buen día amigos en todo el país bueno definitivamente este es el lugar por donde por última vez se ha visto a Jesús y Carla ambos de 25 años y que bueno habrían tomado contacto desde esta misma discoteca según se conoce por parte de la investigación de la misma policía y referencias de los familiares a eso de las 5 de la mañana de este primero de enero después de ello no se conocen mayores datos porque ya los teléfonos celulares habrían estado obviamente apagados y lo que ahora se pretende hacer es precisamente conseguir las imágenes de estas cámaras de seguridad por ejemplo que están acá instaladas en este poste precisamente en la puerta de ingreso de esta discoteca que está ubicada en la calle Figueroa ingresando ya a lo que es la Plaza Alonso de Mendoza esperemos que se dé precisamente mayores datos y detalles de dónde está la ubicación de esta pareja que te comento pues podemos observar está empapelado todo el sector con las fotografías de Jesús Miguel y de Carla Bellot está en el poste están en las puertas todo este sector porque habría sido te repito una vez más este el último lugar donde se ha visto a esta pareja que tenía una relación por más de 10 años y salieron a festejar y a recibir el año nuevo pero que lamentablemente no han regresado hasta su domicilio ahí están varias de las imágenes obviamente que se tienen las fotografías de Carla Bellot no solamente actuales sino también anteriores y que la gente que pueda conocer o pueda tener algún dato del paradero de Carla Bellot y de Jesús Miguel pues pueda comunicarse no solamente con la oficina de trata y tráfico sino también con los teléfonos que tiene la familia que está desesperada de ubicar a estas dos personas que lamentablemente una vez más repito no se conocen mayores datos del que ya ha otorgado la policía boliviana Héctor tú has dado un dato muy importante John y serán las imágenes capturadas por esa cámara de seguridad las que puedan brindar mayores luces dentro de esta investigación en las puertas de esta discoteca que se encuentra como tú lo expresabas muy cerca a la plaza Alonso de Mendoza se conoce que las familias están realmente desesperadas por encontrarlos y es la preocupación las autoridades policiales se van movilizando mientras las investigaciones continúan en la búsqueda de estas dos personas que reiteramos salieron en año nuevo para festejar y hasta el día de hoy no se sabe absolutamente nada John te agradezco mucho por este contacto que has tenido junto a nosotros algo más para cerrar este contacto John bueno la gente que en realidad se acerca y al pasar por este sector Héctor señala de que las autoridades deberían de tener un mayor control sobre este tipo de locales porque no se tiene la seguridad ni las condiciones necesarias y bueno debería de existir mayor control porque causa peligro incluso en toda la zona es lo que nos han dicho algunos vecinos que han pasado por acá pero que definitivamente obviamente no quieren ser identificados pero que si hay preocupación por parte de quienes transitan por estos sectores y que bueno la inseguridad está presente en pleno centro de la ciudad de La Paz Héctor es la recomendación y el pedido que hacen los vecinos que viven por este sector te agradezco mucho John por este contacto con nosotros hasta un próximo buen día misión búsqueda personas desaparecidas brigada al día bien seis de la mañana con exactos veinte minutos y así es como arrancamos su revista al día por supuesto con la mejor información y ya con nuestras unidades móviles desplazadas en los diferentes puntos del país en el lado izquierdo está Martín Coque con toda la información John Guzmán que por un momento desaparece pero nos muestra ahí la portada del lugar donde por última vez se vio esta pareja desaparecida ya la noche de Año Nuevo con mucha preocupación por parte de los familiares estaremos ampliando y el problema médico que todavía persiste a pesar de un preacuerdo hay muchas posiciones las cuales imaginamos comentando más adelante están pegando nuestro compañero Edison Restrepo y por supuesto nosotros acá arriba tenemos toda la información como siempre bienvenidos estamos listos para compartir la información abrimos el pará por si acaso porque las amenazas de lluvia son constantes así es como estarán las temperaturas en las próximas horas vamos a ver junto a Qweb desde el centro de comunicaciones y aquí voy a darle un saludo a Luis Santa María con el pronóstico para Bolivia aquí en exclusiva para Bolivisión llegamos a este 3 de enero y continuarán las precipitaciones alrededor de Bolivia bastante humedad circulando alrededor del centro de Brasil enviando más nubes hacia el norte de Bolivia es por eso que continuarán esas tormentas porque la humedad de la atmósfera se estará combinando con la calentura del día una tarde nublada para la ciudad de Trinidad donde la temperatura llegará a 26, 19 para la ciudad de Cochabamba 25 para la ciudad de Tarija esperen precipitaciones para esta tarde como siempre manejar con mucho cuidado en la ciudad de Oruro esperen tiempo nublado con tormentas aisladas tormentas un poco más fuertes en Santa Cruz también en la ciudad de Puerto Suárez donde la temperatura llegará a los 32 grados en la ciudad de La Paz la temperatura llegará a 13, 21 para Valle Grande y en la ciudad de San Ignacio la temperatura va a estar acercándose a los 26 cebados esperen también tormentas aisladas algunas de esas tormentas localmente fuertes en la ciudad de La Paz esperen tormentas esta tarde también durante la noche temperaturas un poco frías podemos llamarla pero para la tarde la sensación térmica se sentirá cerca de los 17 centígrados y para la ciudad de Cochabamba esperen también un par de tormentas un poco de lluvia durante la noche humedad al 55% y la sensación térmica se sentirá cerca de los 21 grados centígrados ahora con su pronóstico extendido para la ciudad de Santa Cruz miércoles esperen tormentas jueves, viernes cielos parcialmente nublados tiempo seco para el sábado esperen una tarde similar temperatura llegando a 28 pero otra vez regresan las tormentas para el domingo y rápidamente vamos a saludar al mejor en la cocina nuestro querido gatito chef hola gatito ¿cómo estás? hola ¿todo bien? pues muy bien saludos a todo el país siempre con el positivismo la energía así telepáticamente les tengo que pasar esa energía ¡positivismo! eso gatito te veo bien positivo con muchas ganas con mucha emoción a ver ¿qué es lo que te está animando? ¿por qué estás tan feliz? bueno pero estoy feliz porque he decidido que este 2018 vamos a comenzar a promocionar los productos que se producen en Bolivia ¿cómo lo haremos hoy día en la cocina en la revista El Día? a ver gatito entonces ¿qué productos vas a utilizar hoy en la revista? este ¿qué vas a preparar por ejemplo en el desayuno de tan solo 5 minutos o en el plato de fondo gatito? perfecto pues hoy día en el desayuno lo que vamos a hacer es una hamburguesa de quinoa roja que se produce en el altiplano esto es lo que voy a hacer una hamburguesa de quinoa roja ¡qué rico! para el plato fuerte ya que estamos en la semana donde tenemos que portarnos un poquito mejor y comer saludablemente hoy vamos a hacer una ensalada primavera ya hecha con chía hecha con palmitos con piña del chapare con todo eso voy a estar hoy día una ensalada innovadora por supuesto mi querido gatito ¿quién te va a acompañar hoy? creo que hoy me acompaña Héctor 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 o Fabi uno de los creo que Fabi te acompaña Héctor son los lunes así que hoy no va a la cocina que me vea feo mi querido gatito entonces más adelante estaremos justo a ti con estas comidas por supuesto innovadoras y saludables en esta semana bien bueno pues bienvenidos a la cocina como siempre perfecto nosotros continuamos con más acá en la revista El Día desarrollamos información tenemos que contarles que la intendencia de la ciudad del alto intervino un bar clandestino ubicado en plena ceja a raíz de varias denuncias de vecinos de la ceja del alto la intendencia municipal realizó la primera intervención de la presente gestión al bar clandestino 300 esta es una actividad reincidente resistente al cumplimiento de la norma considerada un foco de inseguridad en el municipio del alto es en tal sentido que los controles policiales y municipales son permanentes a este tipo de actividades en el operativo se detuvo a 30 personas que llegan hasta este lugar a consumir bebidas alcohólicas así como drogas las condiciones en las que estas personas se reúnen en este sector son lamentables las atribuciones municipales vamos a proceder a una nueva intervención de comisos y clausuras dentro de atribuciones policiales han procedido al arresto de más de 30 personas que han sido conducidas a oficinas de conciliación ciudadana si efectivamente hay bienes muebles sillas mesas equipos de sonido que obviamente se procede al decomiso de la misma en esta intervención se procedió al decomiso de varios artículos que eran utilizados para elaborar bebidas artesanales la intendencia municipal asegura que a pesar de los constantes operativos en el sector estos bares clandestinos vuelven a abrir generando así inseguridad en la zona bueno algunos establecimientos educativos ya han iniciado con las filas para la inscripción escolar correspondiente a esta gestión ya se comenzó con el proceso de inscripción en varias unidades educativas con alta demanda en el municipio alteño algunos de estos recintos registraron largas filas desde tempranas horas de la mañana como el caso de la unidad educativa héroes del pacífico donde la inscripción se está llevando con total normalidad ha habido arreglos de que iba a haber una preinscripción pero eso era la orden para la hollada no para el alto más ahora tenemos la noticia y la buena disposición del director y la junta escolar de aquí del colegio a las 5 de la tarde ellos van a estar para hablar con nosotros eso estamos esperando sin embargo el director departamental de educación Basilio Pérez señaló que la unidad educativa héroes del pacífico no habría tomado los recaudos necesarios al procedimiento de preinscripción y por este motivo padres de familia de esta unidad educativa habrían hecho largas filas de la mañana es la unidad educativa héroes del pacífico donde ayer se ha verificado las filas que habrían hecho los padres de familia y nos hemos contactado con el director de la unidad educativa y también con el director digital ellos ya han previsto ayer han hecho un procedimiento para que los padres de familia vayan dejando la documentación en la unidad educativa para que así el primer día de inscripciones se pueda ya tomar las acciones lo que corresponde a acuerdo a la resolución ministerial recordemos que las direcciones departamentales de educación están a la espera de que el ministerio de educación dé a conocer la resolución ministerial que indique los parámetros para la gestión escolar de este año sin embargo de manera preliminar se conoce que el 15 de enero comenzarán las inscripciones escolares retomamos el tema médico y por supuesto Edison Restrepo nos tiene información claro que si Fabiola nosotros nos encontramos al interior de la facultad de medicina justamente para hablar con aquellas personas que ya llevan ocho días en este piquete de huelga de hambre justamente para ver cuáles son las medidas que van a tomar más adelante después de que se conociera justamente el fallo de lo que se hablaba de que obviamente no va a haber un preacuerdo y no va a haber una solución y nosotros nos encontramos con la licenciada Felicidad Ríos que ya lleva ocho días de huelga ¿cómo está? Muy buenos días Sí, muy buenos días como todos bien sabemos el día de el día lunes se ha llevado un preacuerdo sin embargo ayer se ha bajado a las bases no solamente en La Paz sino en todo el interior por lo tanto todos rechazamos el preacuerdo por lo que no existe pues la figura legal de que se debe suspender si no tiene que ser abrogación o nada inicialmente habíamos solicitado nosotros la abrogación de la 205 que definitivamente sepultaba al profesional en salud sin embargo ayer se ha podido ver en todas las asambleas de que no solamente piden la abrogación de la 205 sino piden la abrogación de todo el código penal ¿cuántas personas son las que justamente están realizando esta huelga de hambre? ¿se van a sumar más personas? habíamos iniciado tres profesionales ayer ha sido dado de baja la doctora Patricia Velasco ahora sí se van a sumar mucho más las personas en este piquete bueno Fabiola justamente este es el panorama que se vive justamente en lo que hacen las instalaciones de la facultad de medicina son personas que se van a ir sumando profesionales que se van a ir sumando poco a poco justamente a este piquete de huelga de hambre así es Edison definitivamente es un problema que no termina se llega a un preacuerdo en Cochabamba se esperaba una respuesta positiva sin embargo esta no fue así y empiezan las bases en diferentes lugares en Pando en Sucre y en otras ciudades del país por supuesto a rechazarla vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas junto a las bases médicas quienes se continúan movilizando y también rechazando este artículo 205 estaremos atentos gracias Edison esas imágenes corresponden Mary Jane a una preocupación que se ha generado acá en el canal definitivamente Héctor muchas veces en realidad muchos de nosotros por ejemplo estamos manejando el celular y no sabemos dónde lo podemos poner en qué lugar está incluso muchas situaciones y no hay que negar entramos hasta el baño podemos estar manejando hasta el celular revisando el Facebook el Instagram el Whatsapp y después tú me puedes decir préstame tu celular y yo te lo doy y tiene muchas bacterias yo no sé por ejemplo tú tienes mucha razón en eso hay mucha gente que entra al baño con el teléfono se lava las manos pero no desinfecta el celular entonces esto se convierte automáticamente en un foco de infección pero terrible terrible y después me prestas tu celu porque va de mano de mesa en mesa qué sé yo y al final no te das cuenta de lo que puede haber acá así es Héctor y nosotros en realidad con la prensa hemos salido a las calles a preguntar a las personas cuántos saben acerca de este tema te gustaría saber la respuesta de las personas me gustaría saber eso pero además que tomemos conciencia para desinfectar nuestros teléfonos importante a ver veamos nuestros móviles no están muy bien este es de Richard por ejemplo este es de Héctor hay que saber cómo está bueno a ver veamos la siguiente nota ocupamos el celular cientos de veces al día pero en pocas ocasiones consideramos qué tan higiénica es esta manipulación la mayor parte del tiempo ignoramos que las pantallas de los teléfonos móviles pueden contener hasta 600 bacterias una cantidad muy superior a otros espacios sucios por ejemplo un inodoro contiene una cantidad menor salimos a las calles a consultar a la población si conoce de estas bacterias y esto fue lo que nos respondieron ¿qué gérmenes están en tu celular? ¿qué bacterias? no tampoco ¿tú crees que tu celular puede ser un agente de contaminación debido a las bacterias que posee? sí ¿cuántas bacterias tiene tu celular en este momento? no la principal causa por qué un celular acumula tantas bacterias es por todos los artículos con los que un individuo está en contacto y luego toca el teléfono generalmente pasamos hasta horas sin lavarnos las manos o sin desinfectar lo que tocamos con frecuencia esto hace que más bacterias se hayan acumulado en la superficie de este amigo inseparable que hoy en día es el móvil y al parecer la población desconoce de los métodos de cómo desinfectar su dispositivo móvil ¿cómo limpiar tu celular para que ya no tengas esas bacterias? no tampoco algunas rara vez sí con alcohol ¿y por qué lo haces con alcohol? es una forma de limpiar las heridas y yo creo que con eso también podríamos desinfectar los aparatos por más que mantengamos buenos hábitos de higiene y que nuestro teléfono se vea impecable virus y bacterias microscópicos se esconden en todas las superficies y si no tenemos cuidado podríamos contagiarnos de alguna infección tómenlo en cuenta fue detenido para posteriormente ser trasladado a oficinas policiales poder yo acudir detrás de él y grité ladrón ladrón la gente trataba de agarrarlo y gritaban también agárdenlo agárdenlo ladrón ladrón y en la vuelta de la esquina en el colegio esquina del colegio Bolívar ahí lo han agarrado gracias por acompañarnos seis de la mañana treinta y nueve minutos usted está en compañía de la revista al día el gobierno autónomo municipal del alto logrado por segundo año consecutivo un récord en la ejecución presupuestaria y para hablar justamente de este tema ya nos acompaña la alcaldesa de esta urbe Soledad Chapetona quien le agradezco como siempre por estar pendiente de la llamada del día feliz año esperamos que sea un año exitoso para usted alcaldesa Héctor muy buenos días a usted por supuesto a todos los miembros del canal a toda la ciudad del alto a todos los televidentes un saludo y un abrazo también que este nuevo año venga con todo nuevo cargado de nuevas cosas de vibras positivas y de éxito para todas las familias y hogares bolivianos creo que ese es el deseo máximo que todos tenemos para bien también de nuestros hogares y de nuestras ciudades Héctor sí estamos compartiendo con la población este importante logro es un logro favorable obviamente para una ciudad tan joven para una ciudad que demanda día a día necesidad bienestar y además generar noticia positiva al dar un proceso de institucionalización dentro de la alcaldía municipal del alto este pasado año ya dos mil diecisiete hemos ejecutado ochenta y cinco coma sesenta y siete por ciento dentro de este registro de ejecución presupuestaria dentro de esta institución pública obviamente obviamente nos sentimos felices Héctor porque sabemos que hemos además llegado con una apuesta diferente a anteriores gestiones tenemos un gobierno municipal participativo hemos logrado durante este tiempo además de esta cifra histórica exitosa que ha superado también la ejecución del año dos mil dieciséis dentro de nuestro municipio alteño hemos logrado invertir de manera significativa en proyectos de bienestar de nuestra población porque otro dato importante es que hemos logrado en tema de la distribución presupuestaria algo más del ochenta y cuatro por ciento en inversión pública eso significa de que la mayor cantidad de recursos económicos que con los que cuenta el municipio alteño han ido destinados a proyectos de agua de alcantarillado de infraestructura pública de educación de salud que es obviamente toda la variedad y la gama de atención que tiene nuestra institución por un lado están las famosas y conocidas Hacha Obras pero que se viene para el dos mil dieciocho bueno doctor hay una recurrencia y hay una prioridad que vamos a mantener en realidad para esta gestión que es el tema de obras no podemos dejar a un lado esta prioridad porque somos una ciudad que está en pleno crecimiento hay que recordar de que cuando hemos llegado a mediados del año dos mil quince a la gestión hemos encontrado aproximadamente ochocientas cincuenta urbanizaciones a la fecha la fecha Héctor tenemos más de novecientas treinta urbanizaciones en la ciudad alto entonces vamos creciendo de manera rápida y eso hace de que la demanda la prioridad no solamente de estas más de novecientas urbanizaciones sino del área de atención de servicios salud educación y otros seguridad ciudadana pues implica de que sea justamente el tema de obras vamos a mantener nuestra prioridad en tema de obras vamos a obviamente mejorar el tema de servicios hemos decidido dedicarle el año dos mil dieciocho también a esa calidad de servicio en atención de educación de salud de lim de defensorías y vamos obviamente a mantener y continuar con las obras de envergadura con las hacha obras vamos a dar inicio a lo que es la continuidad de la avenida cívica decimos continuidad porque hemos terminado una fase vamos a iniciar otra para llegar hasta el puente y conectar con la avenida bolivia también hemos estamos con la avenida integración en el distrito número ocho una inversión de más de 20 millones de bolivianos vamos a también dar inicio a lo que es el paso a desnivel intersección panorámica el cruce Chacaltaya estamos en busca de presupuesto para poder cumplir también con otra demanda que es el paso a desnivel de intersección avenida Costanera Juan Pablo II lo que es también un paso a desnivel un poco más pequeño pero necesario en la avenida kilómetro 7 que también es un acceso al aeropuerto entre varios otros proyectos importantes yo soy alcaldesa que de pronto puede llegar a ser quizás este tema a veces conflictivo y le digo a veces conflictivo porque todo el mundo a veces quiere que vayan a su zona y que la arreglen el lado quinado que pongan esto que pongan aquello le ha resultado de pronto un poco difícil satisfacer quizás las necesidades de toda la ciudadanía si es un reto realmente administrar la alcaldía municipal del alto es un reto es un desafío gracias a Dios un desafío que es compartido no solamente hoy con los actores los funcionarios públicos que estamos en ejercicio sino también con muchos de los actores sociales la dirigencia que comprende obviamente Héctor cuál es la envergadura de la necesidad que tenemos como municipio sin embargo hemos logrado vuelvo a reiterar este número tan importante de ejecución más del 85% realmente es un éxito después de más de 30 años de vida que tiene la ciudad del alto donde anteriores gestiones asumían un conformismo de llegar a algo más del 50% hoy tenemos esa satisfacción de poder decir que estamos cumpliendo con nuestra ciudad y que de alguna manera sí se convierte muchas veces en una acción estratégica como me decían los mismos presidentes de urbanizaciones en los encuentros porque hay encuentros vecinales que son parecidas a las cumbres que se realizan donde participan todos busque me decían alcaldesa haga gestión busque alternativas busque crédito busque alguna manera de poder cumplir con este acelerado crecimiento que tiene nuestro municipio y en ese marco mismo estamos Héctor yo tal vez comparto un par de cifras cuando le decía que hemos llegado a algo más del 84% en inversión pública que reitero eso no es sueldos y salarios no es mejoramiento o equipamiento de la misma infraestructura pública que tenemos sino es y principalmente la demanda social que tiene nuestro municipio hemos realizado por ejemplo en tema de equipamiento urbano que son cordones de acera que son cumplimiento de áreas verdes parques dentro de la urbialteña se han hecho más de 700 intervenciones con una inversión de algo más de 150 millones de bolivianos hemos hecho más de 400 actividades en los setados con en los setados pavimentos rígidos asfaltos con inversión de 154 millones de bolivianos es un número bastante alto seguimos invirtiendo como alcaldía municipal en agua en alcantarillado pluvial en alcantarillado domiciliario en estos tres componentes importantes más de 70 millones de bolivianos entonces ese es el comportamiento esa es la inversión que tiene nuestra alcaldía municipal para el próximo año también tenemos proyectos de coparticipación en agua en alcantarillado perdón ya para este año tenemos agua alcantarillado tenemos también proyectos de prioridad en adoquinado dentro de las urbanizaciones que es la mayor demanda que nos haya pedido hasta esta fecha alcaldesa y que pasa con el tema de la inseguridad en el alto se está invirtiendo para lograr mayor satisfacción de los ciudadanos en este específico tema si Héctor hay que reconocer de que hay una competencia sana e interna dentro del municipio alteño tenemos más de 25 unidades ejecutoras así se denominan aparte de nuestras 14 subalcaldías que son áreas desconcentradas están nuestras secretarías y por ejemplo ahí el que ha logrado una mayor ejecución presupuestaria hablando del tema números es justamente la Secretaría de Seguridad Ciudadana este año pasado hemos invertido algo más de 40 millones de bolivianos en seguridad ciudadana hemos también adicionado si vale el término inversión porque era necesario poder cumplir con también parte de la infraestructura con algo más de 70 millones de bolivianos que significa la estación de bomberos que ya está prácticamente concluida este mes la vamos a entregar de manera definitiva y lo valioso es que todos estos esfuerzos principalmente se traducen Héctor en reducción de cantidad de delitos dentro de la urbe alteña el comandante regional de la ciudad del alto lo ha anunciado y se ha consolidado justamente el día de ayer se ha consolidado esta importante información para la población la reducción de los casos delictivos en la ciudad del alto también ha sido producto de las actividades y programas de prevención que ha tenido nuestra ciudad más de 10 mil operativos que ha realizado la intendencia municipal más de 500 clausuras definitivas a varias y cantinas clandestinas un programa de escuelas seguras que va a lograr hasta esperemos el primer trimestre de esta gestión de que la ciudad del alto se convierta en una pionera de seguridad a través de cámaras de vigilancia en tema de prevención en todas sus unidades educativas fiscales es justamente la muestra de lo que estamos haciendo perfecto alcaldesa le agradezco mucho por habernos acompañado y haber reflejado a la población lo que sucede dentro específicamente de la urbe alteña que crece crece y sigue creciendo que tenga un excelente año gracias por acompañarnos a usted Héctor muchas gracias y nuestro compromiso y cariño con nuestra ciudad va a mantenerse de manera permanente siempre y cuando Dios nos lo permita gracias Héctor y feliz año también para todos ustedes y para el programa en particular muchas gracias 6 de la mañana 49 minutos tenemos más acá en su revista el día que dice con nosotros Rayar Fabi información porque un vehículo se embarrancó camino a Caranavio y un pasajero se encuentra con serios daños en la cabeza lamentablemente el chofer se encontraba en estado de ebriedad y no contaba con la roseta del SOAT su tragedia comenzó hace dos semanas su hijo iba de La Paz a Caranavi antes de llegar su vehículo se embarrancó cerca de 120 metros el chofer estaba ebrio y peor aún su auto sin SOAT una verdadera catástrofe como iba a pagar los gastos médicos no tiene SOAT como se llega contra mi hijo no tiene dos personas son en hospital general está mi sobrina de Columbre está rompiendo y ahora no está así pagando su papá está pagando su papá tiene plata de él está pagando debe estar sacando no tengo yo nada mi hijo aquí ya subí por esa auto pero el chofer no se hace responsable pese a no tener SOAT que dice no yo no puedo responder poquito había traído plata Limbert está internado en el hospital de clínicas estudiaba la carrera de administración de empresas ya iba a salir dice su madre llora de rabia pero principalmente de impotencia poquito ya el doctor me ha dicho su cerebro está hinchado tiene que rebajar me ha dicho me ha rebajado el domingo lunes ha rebajado de ahí ha hablado poquito su brazo no levanta izquierda no más levanta su pie más no levanta paralizado está ahora le hago sentar no se sienta también solito así nomás echado esta pero habla año nuevo pasado en el hospital así año nuevo he pasado y adentro he pasado me sigo señor yo más necesita de ayuda aún falta investigar qué pasa con ese vehículo y con ese chofer irresponsable es la primera vez que acude a los medios de comunicación y es que la desesperación hace que se recurra hasta lo último por ver a su hijo recuperado el número de celular está en su pantalla inmediatamente con nuestra unidad móvil desde la zona sur entrada hacia la florida Edison Restrepo ¿cómo estás Fabiola? nosotros nos encontramos en el sector de las cholas para informarles justamente que el tráfico vehicular por ejemplo en este lugar es tranquilo pero queremos comentarle que se están realizando los controles del SOA en minutos nada más la policía se está instalando poco a poco y justamente también personal de Univida para hacer el control aquellos vehículos que no están portando el SOA 2018 recordemos Fabiola que aquellas personas que no hayan adquirido esta roseta no podrían en sí circular por ninguna parte de la ciudad y también nos estaban informando de que los controles también se están haciendo por ejemplo en las trancaderas nosotros estamos viendo como el personal de la policía de tránsito poco a poco se está llegando al lugar va a colocar los conos y posteriormente va a hacer la verificación de aquellos vehículos que como te decía Fabiola no están portando el SOA 2018 recordemos que son varias las modalidades para que puedan adquirir ya que existe una aplicación que mediante el celular pueden hacer la reserva justamente para que les digan cuánto es el monto que les corresponde mediante a su vehículo porque se cobra por el traje la otra es de que se acerquen a las diferentes entidades bancarias donde ahí con el número de la placa también le van a decir ya sea para comprar el SOA nuevo o para renovar el que ya tiene por ahora este es el panorama que se vive vemos gran circulación de vehículos justamente en el sector de la Florida en el sector de las Cholas muy bien gracias Edison estamos atentos entonces a cualquier información cuando así se lo requiera pero también nos vamos con nuestra unidad móvil número 2 a ver John Guzmán tenemos cifras importantes porque la cifra de índice delincuencial ha disminuido en un 40% esto en la ciudad del alto durante el 2017 es así es así Fabiola como estás evidentemente durante la gestión 2013 14 15 las cifras de índice delincuencial se dispararon pero ya se trabaja precisamente en políticas de prevención para que el 2016 y 17 estas empiecen a rebajar y hay factores claves que nos va a mencionar el capitán Dorian Ulloa quien es secretario de seguridad ciudadana del municipio del alto a quien le vamos a decir buenos días capitán un gusto hablar de cifras que definitivamente bajan en una ciudad denominada peligrosa en toda Bolivia pero que ahora esto cambia definitivamente el panorama si creemos de que realmente los resultados son positivos 2015 la ciudad del alto era el municipio más inseguro del país no era un municipio con unas tasas realmente de índice de delitos muy complicados muy elevados pero nosotros hemos ido trabajando en una temática clave que es el control de la venta de bebidas alcohólicas en vía pública y el consumo nocivo y bueno nos encontramos con los datos que se han generado en la gestión 2017 con una disminución de más del 40% según los datos de la fuerza especial de lucha contra el clima 2000 delitos menos entonces realmente es un dato muy importante y creemos que la política municipal de control estricto a la venta ilegal de bebidas alcohólicas está dando sus resultados en nuestro municipio bueno se hablan incluso de mayores cifras que pueden llegar hasta el 60% pero una oficial que maneja es la fuerza especial de lucha contra el clima ¿cuál ha sido la clave? hay gente que no se imaginaba por ejemplo que se iba a intervenir lugares donde se vendía alcohol en plena calle folcloristas gente que hacía sus fiestas pero tal parece que ha resultado si ha dado buenos resultados nosotros teníamos esa línea muy clara desde la gestión 2015 hemos iniciado los controles hemos sido mucho más fuertes en esta gestión o en la gestión 2017 hemos cortado gran cantidad de las fiestas que se daban en vía pública hemos clausurado una gran cantidad también de locales que continuaban en el expendio de bebidas alcohólicas lo que creo que ha dado los resultados y creo que si funciona en el alto puede funcionar en todo el país el control a la venta ilegal de bebidas alcohólicas es realmente clave para disminuir los índices de inseguridad en cualquier municipio Capitán ¿qué delitos se han evitado con precisamente combatir contra el alcohol? bueno principalmente los delitos que se daban en vía pública y que generaban obviamente una mayor sensación y percepción de inseguridad que tienen que ver con los atracos imagínese usted uno consume bebidas alcohólicas en condiciones que no son las adecuadas especialmente en vía pública y la delincuencia está pues en el lugar lista sabe muy bien que si va a haber una fiesta y que generalmente se armaba en la 6 de marzo se armaba en la Juan Pablo II por días ni siquiera un solo día obviamente uno iba con su mejor ropita su mejor reloj y llevaba platita entonces la delincuencia sabe muy bien ese tema y la delincuencia estaba presente en el lugar y obviamente ahí se producían los robos los atracos violaciones y muertes entonces con este tema nosotros obviamente hemos bajado ostensiblemente y estamos muy contentos desde el municipio del Alto ser un ejemplo para el país en la lucha contra la inseguridad ahora ahora que se apunta además de la implementación de cámaras de seguridad por ejemplo escuelas seguras escuelas seguras es nuestro uno de nuestros pilares fundamentales ya en esta gestión 2018 vamos a constituirnos en el primer municipio en contar con cámaras de videovigilancia en todas nuestras unidades educativas vamos a tener patrullaje policial y municipal en las unidades educativas y un tema muy importante el tema de la corresponsabilidad usted va a ver padres de familia en todas nuestras unidades educativas en el Alto que en el horario de ingreso y salida van a estar controlando también las unidades educativas que son áreas sensibles y la recuperación de espacios públicos creemos que eso es vital recuperar nuestras plazas nuestros parques y evitar el consumo especialmente de bebidas alcohólicas en esas áreas y estamos seguros de que los resultados 2017 y 2018 van a ser mejores muy bien esas son las cifras que se han generado desde la ciudad del Alto una ciudad calificada de insegura en el 2015 pero ahora esto definitivamente cambia el factor clave combatir contra el consumo de alcohol y ahora obviamente se apunta a la seguridad de los escolares y la misma población que también es parte obviamente de la seguridad que vivimos en el país Fabiola completa la información muchísimas gracias John hasta más adelante y nosotros por supuesto tenemos hambre queremos desayunar y compartir con ustedes el desayuno en tan solo 5 minutos bienvenidos ahora comienza el desayuno en 5 minutos otra vez señores, señores, señores buenos días a todos ustedes y con alegría quiero decirles que estamos en el desayuno en tan solo 5 minutos con el grinch visitándonos buenos días grinch grinch oye, no soy el grinch mago grinch vago no eres vago, no mago mago sí soy hijo de un gran mago soy sobrino de unos grandes magos y yo soy un gran vago ay no mago Ya, está bueno Está bueno, está bien ¿Qué vas a preparar, gato, 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 gato Y les voy a enseñar a hacer una hamburguesa de quinoa Super precisa, preparación super nutritiva Y aparte, sobre todo, es algo nuestro Hay que consumir lo nuestro Así que, ingredientes en mesa Tvonómetro en pantalla Esto comienza en 3, 2, 1 ¡Tiempo! Otra es la quinoa, en este caso quinoa roja ¿Quién es roja? Sí, esta quinoa está cocida, por si acaso Quinoa roja para disimular Sí, pues No es un mal detalle ese, ¿no? Luego de eso lo vamos a juntar con un poquito de cebolla Cebollita blanca Cebollita blanca, pues la otra morada igual Pimiento morrón para aportar con sabor Le vamos a poner un poquito de perejil ¿Perejil? Sí Entonces, luego de eso, huevito Huevito, que es un buen glutinante Y vamos a comenzar a mezclar esto, ¿ya? No nos olvidemos que la quinoa Tiene un poco de humedad Y para esa humedad, para que se pierda, que le vamos a agregar pan Ese pancito Rayado, desmenuzado, como ustedes quieran Y comenzamos con esto, ¿no? Fantástica Excelente Estamos diciendo comida saludable, ¿no? Sí, también Después de comer tanto, tantas, tantas cosas ricas En Navidad hemos tenido pavos Hemos tenido Chanchitos Lechones, relleno Hemos tenido Pecana Hemos tenido Tormijitas Todo Salsita Sal Y procedemos aquí a Armar nuestra hamburguesita Ahí está, mezclado todo Excelente ¿Qué vamos a hacer? Armar Ok, armamos Armamos Tengo un aparatito para armar ¿Y por qué armamos? ¿Qué es el tema? A Richard le gustan los narices Narices Eso me suena a que le dijo Venganza ¿Qué pasó, Grinch? ¿Qué pasó? Hoy no está muy inspirado, ¿no? Sí, Grinch Ok Esto parece de un sacerdote Cállate Al pago, porque aquí arriba lo que pago Te llevo el desayuno Ahí estamos ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar una herramienta Para dar la vueltita Esto se va a nuestro Sarténcito con aceite de oliva Mejor aceite de oliva, ¿no? ¿Y esta? ¿Me ayudas a partir, por favor, el parcito? Pero, claro ¿Tú habías comprado eso? ¿Esto? ¿Por menor? Es por favor Es por favor Y varios modelos ¿Por qué no te lo he encontrado? 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 Es por comprar un supermercado Ay, gracias Ya ¿Qué va a hacer de vos cuando yo me muera esto? ¡Epa! Te voy a extrañar tanto Yo pensé que solo... Avivate hijos Yo soy el dueño del imperio ¿Tú lo decías eso, Fabi? ¿Tú lo decías a Fabi? ¿Qué va a hacer de vosotros cuando yo me muera? Amable Vamos a otra hamburguesita, ya Oye, están bien consistentes estas hamburguesas Bastante hamburguesitas, además Claro, aparte de otra hamburguesita Casi todo está cocido ahí Es opción de las cebollas Entonces, no pasa nada No pasa nada ¡Qué bonito! ¿Qué pasa? Segundo paso Segundo paso, a ver Además de de... Yo voy a acosar un poquito más Se tiene que adorar Y antes de eso Quiero mandar saludos A personas A pues me ha llegado un primo de Chile Saludos para él Miguel Delgado También nos ha dado una sorpresa Aquí en Bolivia Tus ideas siempre ¿Qué se llama? Medias locas, Miguel Miguel, Miguel Miguel, tenés esto Pero siempre así, siempre Viendo el futuro, todo bien Muy bien Pero también tengo que mandar a la señora Elsa Angulo Que todos los días nos ve en la cocina Muchas gracias por ver el programa Gracias, gracias, gracias En serio, muchas gracias ¿Ya? ¿Qué va a hacer? Vamos a dar la vueltita a esto Con sumo cuidado A ver si me ayudo con otro Por si acaso ¿Saben dónde los ven chicos? En hilo Bueno, quiero mandar un saludo especial A Kevin Batty Hijo de nuestro compañero Fabio Batty Que hoy cumple 15 años Felicidades, corazón Que Dios te bendiga Empiezas a crecer Ajá Y bueno, a emprender una nueva vida Así que muchas felicidades Parte de todo el equipo Claro, Bolivia ¿Y estás, viejito? ¿Qué más? Aleshka Un beso para ella No voy a decir Me encanta un compañero Igual acá de trabajo Un beso para ti, corazón Un beso, bebé Lindo, lindo Kevin, ¿cuántos se tiene? 15 Es la hija de uno de nuestros compañeros Ah, ya A ver si es de nuevo Si tiene 15 años Ya puede salir con tu tío Robis ¿Con tu tío Gatoso? ¿Con tu tío Gatoso? Un platito, por favor Es fanática de la cocina Muy bien Y ahora sí Antes que se me corte el tiempo Tengo que armar estito Que se me corta Tranquilo, gatito Tiempo, señoras y señores Con calmita Con calmita Con calmita Más adelante Más adelante en la cocina Hoy vamos a preparar Una ensalada primavera Que contiene Palmitos del chapare Peñas del chapare Vamos a hacer una galleta de chía Vas a ver la presentación Va a estar bonito Y nos estamos súper sencillos Es una ensalada Súper sencilla Deliciosa ¿Qué te acompaña hoy? ¿Qué te acompaña hoy? ¿Qué te acompaña? Me parece que me toca a mí Así que hoy Yo te acompaño A la guagua De esta deliciosa ensalada Gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Volvemos enseguida Termina nuestro desayuno En cinco minutos Continuamos con más Se caen al día Mucho para compartir Esto fue El desayuno en cinco minutos En directo con nuestra unidad móvil Edison Restrepo Desde la zona sur Donde se realizan Los controles respectivos Por el tema De la roseta del SOAT Edison contigo Efectivamente, Héctor Ya se están realizando Los controles Para la verificación De aquellos vehículos Que portan o no La roseta del SOAT 2018 Y nosotros nos encontramos Con el Mayor Flores Justamente Para que nos explique Un poquitito De cuáles son los controles Que se están realizando Y cuáles serían El tipo de sanción De aquellos vehículos Que de pronto No portan el SOAT Mayor Flores ¿Cómo están? Muy buenos días Muy buenos días Evidentemente Se está realizando Desde tempranas horas Del día de hoy El control de De la portación Del SOAT De todos los vehículos Que circulan acá En la ciudad de La Paz Bueno ¿Qué pasa si de pronto Un vehículo Que no porta El SOAT 2018 ¿Qué es lo que tiene Que realizar? Porque dice Que por ley No podría circular Evidentemente El vehículo Estaría Se tendría que retener Y no debería de circular Ya que desde el primero de enero Ya está activado El tema del SOAT A través de la empresa Univida Y entonces El vehículo Se retiene Bueno Justamente Héctor En este momento Estamos viendo Personal justamente De Univida Donde también Han instalado Una caseta ¿Qué pasa? La persona que llega Y de pronto No tiene el SOAT Tendría que comprarlo Inmediatamente ¿Qué pasa si la persona No cuenta con el dinero En ese momento Para poder pagar? Bueno Edison Como usted ya lo ha dicho En ese momento El vehículo Que no tiene El tema del SOAT Inmediatamente El vehículo Se lo retiene No debe de circular Y obviamente Hay muchas personas Muchos conductores Que inmediatamente Compran o hacen La adquisición del SOAT Como tener Una caseta De Univida ¿El vehículo Se retiene solo Hasta que vaya Y lo compre O lo retienen Por 24 horas? No solamente Hasta que lo compre Obviamente Esto no tiene sanción Simplemente La retención Y la compra Inmediata del SOAT Perfecto Héctor Justamente Eso es lo que nosotros Le estamos informando Desde Las Cholas Ahora recordemos Que muchas personas Dirán Si hay algún tipo De multa Porque recordemos Que se vencía Hasta el 31 de diciembre Muy bien Los de Univida Nos han indicado Que no El costo Sigue siendo el mismo No hay ninguna recarga Solo ustedes Tienen que aproximarse Al banco O Posteriormente O si quieren En las casetitas Que hay instaladas En diferentes puntos De la ciudad Edison Una consulta ¿Cuántos vehículos Y al parecer Han encontrado Algunos que no cuentan Con la Rosetta ¿Cuántos no contaban Actualmente Con este sello? En esa consulta Al Mayor Flores Mayor Flores ¿Ya se hay Algún Índice De cuántos vehículos Han estado Sin Rosetta En lo que se va En estos controles? Bueno Haciendo un cálculo En el operativo De hoy día Más o menos Unos cinco vehículos Que ya se han detectado Que no tienen el SOAD Y inmediatamente Se lo está haciendo La compra Estos controles Van a ser permanentes Durante toda la semana ¿Hasta cuándo Se van a realizar Los controles? Bueno Los controles Van a ser continuos A partir del día de ayer Que si ya estás realizando Este control Va a ser continuos Todo el tiempo Bueno Héctor Esto es el cálculo Que va en el día Porque por ejemplo Ayer nos comentaba El personal también De Univía Que al promediar Lo que era En el transcurso Hasta el 31 Solo 160 mil vehículos Eran los que se estaban Justamente con la Rosetta Del SOA Es por eso Que se está Justamente intensificando Lo que son estos controles Del SOA Y se espera Que obviamente Finalizarlo Por lo menos El mes de enero Estén con su Rosetta Muy bien Edición Te agradezco mucho Y estos operativos Conocemos Se llevan adelante En diferentes lugares Del territorio nacional Para verificar Que los conductores Evidentemente Tengan esta Rosetta Y no incumplan Con la norma Te agradezco mucho Por el contacto Hasta uno próximo Buenos días Bien y continuamos Mi querido Grinch Ya no más Queremos hacer La convocatoria Por supuesto Para que todas Las personas Ya puedan ingresar A nuestra página De Facebook ¿Cómo te gustaría Que se saquen Una foto hoy? Ah, a ver Con sus pijamas Quiero ver sus pijamas A ver Ya son las 7 Supongo que muchas personas Ya se levantaron Pero Están en vacaciones Las guaguas Con sus pijamas Es verdad Saquen a sus pequeños Alguna fotografía Con sus pijamas Porque nosotros Ya tenemos La publicación En nuestras redes sociales Señor director Cuando se quiera Ahí ya la tenemos Así iniciamos La tercera mañana Del 2018 Con nuestro Grinch Mago Que sea un año De mucha bendición Y alegría Semíanos tus saludos Y tus selfies Bienvenidos Allá tenemos Nuestra fotografía Mi cara de angelito Equipo casi completo Ahí está Richard Grinch Barrio en la pantalla Yo señalándolo Y pues Héctor Pensativo Y el Edison Ahí atrás ¿Dónde está? Edison también se encontraba Ahí atrás Sí, ahí vine Ah, bueno Estaba en la unidad móvil Es una fotografía Pues muy innovadora Y ustedes también Pueden realizar una fotografía Tal vez con su pantalla Viendo la revista al día A ver Karen Daniel Hurtado Dice Oh, un saludo Para ustedes Grinch A ver si vienes a Oruro Lo queremos mucho ¡Qué lindo! ¡Me necesito! Grinch, sería bueno Que vayamos a Oruro Juntos para el carnaval ¿Te parece? Abril Bella dice Grinch, te detesto ¿Por qué no viniste a Oruro? Ah, caritas tristes No te preocupes Abril Posiblemente nuestro Grinch Se vaya para la ciudad de Oruro ¡Oruro! Tal vez para el carnaval de Oruro Sería bueno, ¿no? Voy a bailar Hay que hablar Voy a ir a bailar Perfecto Entonces ya saben Voy a bailar Voy a bailar Nuestras redes sociales Ya se encuentran habilitadas Para que ustedes puedan ser partícipes Nos pueden encontrar Como la revista al día Y nos mandan sus fotografías Mensajes Y mucho más A ver Lo único que tienen que darles Así Like Un like Grinch ¿Te gustaría ir? Mira mi like ¿Te gustaría irte hasta la capital del folclor? ¿A de los cuernitos? ¿A de los cuernitos? La Diablada Y ya tenemos música Folclórica Oye, así parezco un angelito de Diablada ¿Cómo bailarías? Eso Eso Eso, Grinch Bueno Bueno, Grinch Oye, la verdad Parezco un angelito de Diablada Un angelito de Diablada Hoy los chistes no te están saliendo bien No, no Es que es miércoles Es miércoles Es un día de miércoles A ver, otra canción ¿Te parece un caporal? Ahí está, Salay Este año el Salay estará muy de moda en el Carnaval de Oruro Estoy seguro Dice que se va a hacer un festival de Salay, ¿no ves? Exacto El 18 de mayo A ver Eso Eso sí Salay Que venga a bailar contigo Héctor, vengase por aquí Ya voy, ya voy, voy, voy Nos va a enseñar, vengase Ya A ver Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Vuelta Vuelta ¡Qué capo! No, no, no Costá, ofrende Son 37 pasos, Grinch ¿Nada más? ¿Nada más? Ay, lo que por ahí son 55 y no me... No te pasa Pero vos ni un paso puedes del Salay De los 30 y tantos Oye, no Tranquilo Hay 10 días de miércoles y boling al Grinch Es muy chistoso, tranquilo Esperen Se abrazan acá y detrás de cámara están... ¡Los detesto! ¿Otra vez? Ahí está, tu caporal Ahí está Baile Corona Ya pues, baile, chicos Vamos Eso Son algo, son algo Dos Tres Se ven antes Voy a venir, voy a venir con botas de caporal ¿Para el grudo, para el carnaval? Ya ¿Es un hecho? Sí ¿Promesa? Ya Ya Promesa, promesa verde Muy bien Nos vamos entonces nosotros a una pausa, mi querida Derecha Así es, nos vamos a una pausa Bueno, retornamos con mucho más acá en su revista al día Corte de pelo Y más adelante, acá en al día estaremos conversando con el doctor Aníbal Cruz Con respecto al pronunciamiento que tienen tras el preacuerdo algunas regiones en el país Todos los pormenores, acá en al día, quédense con nosotros, por favor Doña Teodora se encuentra en nuestra sala de prensa porque está en busca de su hija Buenos días, señora ¿Cómo le va? Cuéntenos, ¿cuándo desapareció su hija? Desde el día sábado Desde el día sábado Venía de Uyuni Vienes en la noche Y sábado en la mañana ya tenía que llegar aquí 17 años, tiene Jessica Colque Calizaya Vestida deportivo de color azul, un poncho de color anaranjado Matizado El día 30 de diciembre a las 5 de la mañana justamente habría desaparecido Cuando llegó desde la ciudad del alto en una flota de transporte interdepartamental Proveniente desde el Uyuni Así que, por favor, necesitamos información Si usted la ha visto, por favor, a Jessica Colque Calizaya Al 796 39 843 Usted se puede comunicar o al PAC 120 también Para brindarnos mayor información Tarija, Sucre, La Paz, Cochabamba y Pando Se conoce que han desconocido este preacuerdo Que se firmó ayer muy temprano Y nosotros estamos en este momento ya para conocer más de estas repercusiones Con el doctor Aníbal Cruz que nos acompaña desde Cochabamba El presidente del Colegio Médico de Bolivia Y evidentemente junto a ti Martín Porque las repercusiones, te digo, se están generando a cada minuto que pasa ¿Cómo estás? Buenos días Correcto Héctor, ayer a las 6 de la mañana Informábamos que se firmó un preacuerdo entre el gobierno y el Colegio Médico de Bolivia Para poder viabilizar una solución al conflicto que ya lleva más de 40 días Este conflicto continuará, es lo que tenemos entendido Porque el preacuerdo ha sido rechazado Doctor, usted estuvo lado a lado con el ministro de gobierno ayer Negociando justamente para tratar de viabilizar una salida Y hoy recibe el rechazo de varios departamentos ¿Cuál es el criterio que tiene ahora? Buenos días Muy buenos días Martín, un saludo a Héctor y a todo el país A través de este prestigioso canal Bueno, decirles que hemos trabajado por 23 horas aproximadamente El día 31 por 10 y el día primero por más de 13 horas En un preacuerdo que nosotros fuimos claros en el sentido de nuestro mandato Que nosotros obedecemos al mandato de nuestras bases Y que este preacuerdo debía bajar en consulta a la población médica nacional El día de ayer, específicamente los nueve departamentos del país En las asambleas respectivas de los colegios médicos y de los sindicatos Han rechazado este preacuerdo Y esto debo explicar a la población boliviana Porque parecería una actitud intransigente Una actitud de capricho Creemos que en este preacuerdo se ha avanzado significativamente Y ponderar la actitud proactiva del ministro Romero En la solución de este problema Sin embargo, cuando llegamos al punto de 205 Del nuevo código de procedimiento penal Se vuelve prácticamente un tema Ya de una demanda no solamente médica Si bien el artículo 205 Parece una amenaza latente Sobre la práctica médica Y sobre la seguridad que necesita el médico Para ejercer su profesión Se suman otros problemas como el 293 El 292 El 137 Que se integran a una demanda Tanto del médico como población Y de la población en general Es por eso que se suman otros actores a esta demanda Y nuestras bases a nivel nacional En asambleas numerosas Nunca vistas en la historia de la medicina Porque es un tema grave, delicado Han rechazado este preacuerdo Y al mismo tiempo han pedido como conclusión nacional La eliminación o un rechazo total Al nuevo código de procedimiento penal ¿Eso ya se transmitió al gobierno, doctor? ¿Ya se habló con el ministro de gobierno sobre el particular? El día de ayer por la premura Me contacté en horas de la noche Con el ministro de gobierno Para hacerle llegar en forma verbal Y el día de hoy vamos a hacer por escrito En vista de que me han llegado ya todos los votos resolutivos A nivel nacional Creo que es un momento muy difícil, Martín Y para la población de Bolivia Esta molestia que ha generado un nuevo código de procedimiento penal Se ha convertido en una demanda nacional Y creo que debemos más bien ver desde el punto de vista productivo El sacrificio de los 41 días de huelga de la población De tener un servicio irregular de salud También debe ser respondido con una respuesta De una solución estructural al problema principalmente de salud Quiero tomar las palabras del primer mandatario Cuando dice vamos a radicalizar Vamos a endurecer la política de salud No lo quiero tomar como una amenaza Creo que debemos endurecer nuestra actitud En el sentido de sentarnos No por 13 o 23 horas Sentarnos hasta solucionar el problema Y dar una respuesta a esta población Que está demandando una solución estructural ¿Y de qué demanda la solución estructural? Demanda fundamentalmente de hacer un nuevo código de procedimiento penal En vista de que este otro es rechazado por la población Demanda en hacer una ley general de salud Que permita hacer de que el presupuesto de salud Sea bien destinado De que las inversiones de salud Tengan el efecto que se quiere con programas serios Que no estén improvisados Que la inversión en infraestructura, en equipamiento y en recursos humanos Debe estar acorde a una estructura nacional de salud Que nos permita dar una situación O una solución definitiva A este problema de escasez A este problema de la demanda Y además la sobresaturación que existe en los hospitales Creo que es un momento de sacrificio Nosotros los médicos estamos dispuestos A sentarnos no 13 horas, 48 o 72 horas O el tiempo que sea necesario Pero pedimos a través de este canal Al gobierno De que no se interprete esto como un capricho Que se interprete como una demanda Del sector salud En busca de una salud universal Y equitativa para los bolivianos Como manda la constitución política del Estado ¿Híctor tiene consultas? Sí, por favor, te agradezco mucho Martín Doctor Cruz, buenos días Mi consulta es la siguiente Cuando se presenta este preacuerdo Se tocan algunos puntos Entre estos, evidentemente se abroga el 33-85 Y por otro lado se habla del consenso del 205 Ahora, y después de que se presenta aquello Los médicos dicen Bueno, no queremos este nuevo código de procedimiento penal Es una nueva demanda que se está presentando ¿Cuál cree usted que vaya a ser la reacción ahora del gobierno Después de que se da a conocer Que los médicos están solicitando todo el código penal Para su abrogación? Héctor, primero decirte De que en lo que respecta a la abrogación De los decretos supremos Es un tema que está de satisfacción del personal Y que se debe estructurar la parte de la seguridad social Y de la salud pública Sin embargo, el problema radica fundamentalmente En el artículo 205 Los otros siete puntos que se han tratado Consideramos que sí es un avance significativo Pero cuando volvemos al 205 Se convierte prácticamente en la manzana de la discordia Y en el objetivo fundamental Porque el nuevo código de procedimiento penal Pone pues en indefensión Al profesional en salud Y a la población Por tanto, esto que se ha convertido En un reclamo inicial del 205 Se ha convertido en un reclamo nacional Y de muchos sectores La central obrera está reclamando Los transportistas están reclamando Los gremialistas están reclamando La universidad está reclamando Entonces está ocurriendo Un crecimiento de las demandas De la población Que nosotros no podemos estar ausentes Y agarrar nuestra pelota Y decir Hemos conseguido esto Y muchas gracias No consideramos esto un acto de traición Pero consideramos un timbre de alerta Para nuestros mandatarios Para dar una solución Y tomar muy en serio Esto que está ocurriendo en el país Por el nuevo código de procedimiento penal Doctor Cruz Se habían presentado algunas alternativas Inclusive el primer mandatario Hablado de una cumbre de salud ¿Qué opina al respecto? Es necesario Es necesario Tener todas las alternativas necesarias Y también Que la población conozca Que nosotros no estamos cerrados No estamos en una actitud Opositora Subversiva Como se trata de pintar Este es un tema De demanda social Y no es un tema Político partidario O que tenga una directriz De dañar Nos hablan de logias Nos hablan de partidos políticos De intereses El médico que está en las calles Es el médico que lo atiende En el hospital Es el médico que lo atiende En la seguridad social Y estamos en las calles No hemos traído movimientos De las alturas En camiones O estamos presionando Sindicalmente Con sanciones Con multas El médico ha salido Expontáneamente Con su bata A la calle A pedir seguridad Y demandar Una mejor salud Creo que La Lo que nos corresponde A los dirigentes Y al gobierno Es hacer una lectura Clara del problema No Ver desde el punto de vista Político partidario Y que Esta llamada De atención Por este movimiento Nos deba llevar A dar una solución Estructural Al problema de salud Del país Doctor Cruz Con esto concluyo Se van a movilizar Van a continuar Entonces los piquetes De huelga Van a salir Nuevamente a las calles A nivel nacional Bueno Esto es lo Lo triste El estructurar Una acción De resistencia Y de protesta Es lo más delicado Y estamos organizados A nivel de los consejos Departamentales De salud Con los sindicatos Y los médicos De base Con asambleas Permanentes Y pues La radicalidad Corresponde A una presión Que nos demanda A los dirigentes Y al gobierno A sentarnos Inmediatamente Para buscar Una solución Estructural Al problema Perfecto Le agradezco mucho Doctor Aníbal Cruz Presidente del Colegio Médico De Bolivia Quien nos ha expresado Cuál es el sentir De los médicos Después de este pronunciamiento En todos los rincones De nuestro territorio Le agradezco mucho Por acompañarnos Que tenga un buen día Doctor Cruz Lo propio Martín Seguimos con más Hagan al día Y seguimos Acá en el noticiero Al día ¿Cuál noticiero Gris? Vos no eres Para noticieros Ya te hemos explicado Miles de veces No para farando No deportes No información Tú eres Grinch El Grinch Mago El Grinch Mago El Grinch Serio No A ver Yo te pregunto ¿Por qué estás serio Grinch? ¿Qué ha pasado? Porque quiero ser pues Del centro de las noticias Pero no Este no es tu estilo Grinch Tú tienes que animar A todos los niños Voy a estar serio Con cara de marraqueta No, tú tienes que estar feliz Y yo sé que te va a hacer feliz Pues los mensajes Que nos llegan ya A nuestra página de Facebook A nuestra página de Facebook Así que ya vamos a revisar Ahí ya tenemos Algunas imágenes Ahí está Henry Yankee Mamá Y dice buenos días A la revista El Día Y un feliz año nuevo Y pues que sea de mucha bendición Y prosperidad Y que tengan un día excelente Y saludos al Grinch Grinch, te detesto Y ahí tenemos la foto De su bebita hermosa A esa bebé dormilona La detesta Ay, ay Tú también eres Dormilón A ver Iván Cori dice Hola, buenos días Un saludo al rey mago Al Grinch Malechón Muchas felicidades Por mi visión Muchos éxitos Y a seguir adelante Gracias Iván Saludos Karenine Rujas dice Buenos días Saludos para todos En especial para el Grinch Por favor Si le pueden mandar un saludo A mi hijito Mateo Que hoy está de cumpleaños Saludos desde Oruro No te hagan mis cumpleaños Que no te regalen nada Silvia Chambi dice Hola, quiero saludar A Fabi, Héctor, Richard, Mary Jane Y a mi chef Gato No nos perdemos el programa Saludos desde Villason Gracias Silvia Y miren esta fotografía De los dos pequeños Felices con la pantalla Atrás Ahí estamos Héctor Este Grinch y yo Dice Good day, Amy Buen día chicos Que tengan un estupendo día Muchos besos a Grinch De parte de mis niños Jasmine y Megan Chino que recién se levantaron Gracias por vernos Por mandarnos Sus mensajitos día a día Anita Mari Kife dice Muy buenos días Saludos al Grinch Me agrada su montón Me alegra en las mañanas Sigan adelante Dante que Diosito siempre les cuide A ver, Lenny Brenda Cruz Dice que tengan un excelente miércoles Chicos, nos queremos Al Grinch en Oruro Saludos Wow Dante en Oruro María Jesús dice Muy buenos días A todos del programa En especial al Grinch Y saludos desde Sucre Besos Hola Isaac Cuenta dice Buenos días Queridos amigos Saludos desde Oruro Ustedes sí que nos cargan De mucha energía Cada día Felicidades de parte de mi familia Quinta Ticona Y deseales éxitos En este 2018 Gracias Leonor Medrano Dice Buen día Felicidades para el 2018 Muchas bendiciones Queremos saber ¿Quién representa al Grinch? Porfa, gracias No Imposible Angel Janz dice Hola chicos Buenos días Saludos desde el alto Un saludo para mi hermana Roxana Por su cumpleaños Los vemos cada día Besos Muchas gracias por escribirnos Y gracias a todos Por mandarnos sus mensajes Sus hermosas fotografías Por sintonizarnos día a día Pues nosotros Ahí estoy yo Dindándoles lo mejor A ver Bernabe Coro dice Grinch Te detestamos Saludos desde Cochabamba ¿Cómo tiene tu foto? Oye, ¿cómo tiene mi foto? ¿Dónde estabas ahí Grinch? En Cochabamba Pero no me acuerdo Ah, mira Era nuestro compañero de trabajo Saludos para ti El camarógrafo Gracias por escribirnos Mandarnos sus videos Imágenes Roxana Flores Nos envía este video De esta pequeña ¿Quieres verlo Grinch? A ver Para el play Grinch Saludos desde Oruro Te estoy esperando Desde la navidad Aquí en Oruro ¿Cuándo vas a venir? Téate esto Grinch Oye, eso parece El programa Protestando Te están Reclamando Reclamando Para que vayas Hasta la ciudad de Oruro Hasta la capital Del folclore Es que la jefa No me deja ir No es que no te deja O sea, hay que Hay que tener la oportunidad Para poder ir Hasta la ciudad de Oruro Y para que puedas Conocer a todas las personas Y yo creo Que una ocasión especial Sería pues para el carnaval Jefa Antes de que no Mándenos A ver, a ver Dice Miriam Calle Domingo Dice Saludos amigos Héctor Aquí tus fans A ver Mira el video Héctor A ver La veamos Oye Besos Besos para las tres Besos para las Para esas hermosas Y chicas guapas Un beso enorme Que tengan un lindo año Gracias por tanto cariño Buenísimo Gracias por escribirnos Yo también quiero ver Mensajes para mí A ver chicos Pronúnciense para Fabi Para mí Unos mensajes Que obvio No son las motivas No te pongas celosa De Lécter y de mí Que somos los más guapos Richard también es guapo Así que por favor Mándenos más mensajitos Más fotografías Videitos Por supuesto Nosotros estamos a la espera De todos los mensajes Quiero mandar un saludito ¿A quién? A la justa Que ayer ha hablado de mí ¿Qué ha dicho? Ha dicho que soy guapo Que soy bello Guapo Bueno, eso para ella Nos vamos a una pausa Nos vamos a una pausa Y a volver Córtale tu anillo A la voz De al día Ya volvemos Y más adelante Padres de familia Y también hermanos Están desesperados Ha desaparecido una pareja Llevaba 10 años Juntos Y desde la fiesta De fin de año No se sabe absolutamente Nada sobre ellos Más adelante Todos los detalles Accidente de tránsito En Cochabamba Martín Colge Tira los detalles Te escuchamos Hola Richard Sí, lo que ocurrió Pasó en la carretera Cochabamba Santa Cruz A 45 kilómetros De la ciudad De Santa Cruz Perdón Concretamente Entre Iapacaní Y Bulobulo Ocurrió a las 4 De la mañana Se trata del choque Frontal De un bus De la empresa San Francisco Con placa 255-4PYF Que tenía destino Cochabamba Santa Cruz Cuyo conductor Lamentablemente Falleció Chocó contra un Tracto camión Que tenía de destino Santa Cruz Cochabamba Justamente Y producto De este lamentable Hecho Fallecieron 6 personas Es el reporte Preliminar Insistimos Y existen 30 heridos Aproximadamente Los conductores De ambos vehículos Fallecieron Según el reporte Preliminar Que nos fue Proporcionado Desde el comando Del trópico De Cochabamba Que está coadyuvando Con la policía De Santa Cruz Para poder aclarar Esta situación Y poder auxiliar A los heridos Inicialmente De acuerdo A los datos Preliminares Esto ocurrió A 45 kilómetros Insistimos De la ciudad De Santa Cruz Se está Se está Identificando A los Heridos También Durante estos Minutos Varios de ellos Han sido Trasladados A centros De salud De Iapacaní De Bulobulo Dependiendo De la gravedad También trasladados Hasta la ciudad De Santa Cruz Pero esto es cuanto Podemos informar Con estas imágenes Y estas fotografías Que grafican Lo duro Que ha sido Este accidente Que ocurrió A las 4 de la mañana En la carretera Cochabamba Santa Cruz Richard De gravedad Como podemos ver Como se registran En las imágenes El accidente Que deja Lastimosamente Una persona fallecida Que es el conductor De el motorizado Estaremos informando Acerca de como está El estado De los heridos Gracias Martín Si tienes Segunda Tomás Personas Si si Solamente queremos Aclarar 6 personas Fallecieron Richard 6 personas Los dos conductores De los vehículos Y otras 4 personas Que se encontraban Tenemos entendido En el bus De la empresa San Francisco Y existen 30 heridos En este momento También Como datos preliminares Que surgen De la información Que surge De la policía Del trópico De Cochabamba Richard Bien Gracias por ese dato No solo el conductor Sino que 6 personas Fallecieron En este accidente Y 30 heridos De momento Se registran Gracias por ese Informe detallado Martín Buenos días Una pareja Que decide Como cualquier otra Salir a festejar Año nuevo Salen a festejar Se comunican Con la familia Aproximadamente A las 5 de la mañana La hermana De justamente Carla Que es quien Estaba con su pareja Le dice Que ella va a terminar A escuchar A escuchar el conjunto Que estaba justamente Tocando en la fiesta Y después de eso Absolutamente Nada Hasta hoy Familiares Hermanos Toda la familia De ambos Están desesperados Porque no saben Donde más buscar Se fueron A recorrer Las morgues Se fueron a recorrer Hospitales Por toda la ciudad Y también la ciudad Del alto Y no hay Información Acerca de ellos Estamos justamente Con Marta Que es la hermana De Carla Bellote De 25 años Y Jesús Cañizaire Aquí tenemos A la señora Hilda Que es la madre de Jesús A quien le damos La cordial bienvenida Tú me decías A las 5 de la mañana Fue la última vez Que te pudiste comunicar Con tu hermana Ella te llamó Y te dijo Que iban a terminar De escuchar al conjunto Que estaban escuchando Y después Iban a retornar a casa ¿Verdad? Sí, dijeron Que ya se Que iban a retornar A la casa ya Que eso Iban a acabar de escuchar El grupo de sus amigos Y se iban a ir Y a las 7 de la mañana Intentamos llamar Con mis hermanas Todo eso Y ya estaba sonando Apagado su celular Y de Jesús Igual llamamos Por si acaso Y luego de ahí Pensábamos que estaba En su casa Que se fueron a su casa Tal vez ahí A descansar Ellos convivían Ellos ya estaban A veces venían a la casa Igual Igual iban a su casa A descansar O sea A veces venían a mi casa Ahí debíamos estar igual Pero ya no sabemos nada Ya Última vez que nos sabemos Ahí a las 7 de la mañana Su celular apagado De los dos Salieron con un conjunto De amigos ¿Verdad? Sí Kim Merly Su mejor amiga La mejor amiga de Carla Estaba con ella No te mencionan nada No les dice absolutamente Donde se fueron Ellos nos dijeron Ahorita que se quedaron En la discoteca Ellos recogieron A las 5 más o menos Dice su banda Todos ya estaban Sus instrumentos Estaban recogiendo Y se fueron Y se fueron Más o menos Dice a las 7 Tomar taxi Y todo eso Dice que les demoró 7 7 se fueron Más o menos Y yo les pregunté Si mi hermana Estaba ahí Dice que ellos Se habían querido Quedar ahí Pero el dueño Del local Nos dijo Que 7 Ya lo ha cerrado Porque estaba limpiando Y ellos eran Los dos últimos Nos dijo Marta Que les había despachado Nosotros esta mañana Estuvimos en el lugar Y apreciábamos Que muy cerca Existen cámaras De seguridad La policía O ustedes Han solicitado Que se puedan prestar Los tapes Las imágenes De estos vídeos De estas cámaras De video seguridad Ayer intentamos Pedir Con los abogados Pero el abogado Que nos estaba ayudando De la ley Lo hizo mal Estaban mal Los documentos Así que dos veces Los rehacimos Y no pudimos ya hacerlo Ahora Hoy día Ya estamos Haciéndole el papeleo Otra vez Y vamos a ir a presentar Hoy día Recién otra vez Muy bien Señora Hilda Realmente para nosotros Es preocupante Al igual que para muchos En la población La situación Por la que están atravesando ¿Usted intenta Contactarse con su hijo? Sí Hemos intentado Pero nuestro celular Está apagado Nosotros son Que mis hijas Como ellos Manejan celular Y me han dicho Yo a ellos Nomás pregunto ¿Cómo está tu hermano? No, mi hermano Ya siete y media Ya se va a ir Ocho Ya está recogiendo Ya está bien Yo estaba tranquila Pero yo todo el día No ha llegado Hasta la noche Yo he ido a su casa Y no ha llegado Ella Y recién Nos hemos enterado Que no parecía Hemos esperado Toda la noche Al día Que va a aparecer Nada Va a llegar Porque su chica Trabaja Por trabajo Va a llegar Hemos dicho Y no ha llegado Entonces Hemos movilizado Y vamos a ver No hay No hay No hay No hay Yo para Desde mi hijo Muy bien ¿Qué puedo hacer? Alguien Le conoce Me llame ¿Dónde están? A ver Podríamos descartar Marta Que esta pareja Haya escapado ¿No es cierto? Porque ya tenían Incluso planes De matrimonio Diez años juntos Ya convivían Era prácticamente Un matrimonio ¿Verdad? ¿No tenían problemas? No No tenían problemas A veces Discutían Pero celos De pareja Digamos Normal Yo creo que es normal Digamos Para ellos Luego de ahí No, no tenían Digamos En sí Ellos tenían más planes De casarse Ya para este año Porque iba a trabajar Ya Jesús Y iba a acabar Este año En la universidad Y iban a ir Y bueno Nos iban a ir a vivir Ya juntos Tenían esos planes Ya ellos Pero para escaparse Irse No sé Como dicen A un hotel O algo No, no creo Si se hubieran escapado Si se hubieran ido Mi hermana No se hubiera avisado Mi hermana Siempre nos avisa Dónde está Con quién está Siempre nos está informando Porque ella trabaja Y también aporta A tu familia Aporta Ella es la que más ayuda En casa Con mi mamá Tú me decías A un inicio Que se ha hablado un poco Acerca de ciertas contradicciones Entre si se despachó O no se despachó ¿Quién los despachó? Aclárenos un poco esto Por favor Bueno, en sí Digamos Ellos y sus amigos Le dejaron en la discoteca Y nos pasaron El número del dueño Del local Y el dueño del local Le llamamos Y nos dijo Que él les despachó A las 7 Más o menos En un taxi Que estaban sanos Y los despachó Luego de ahí Los de la FED Les han llamado El número del dueño Le han llamado Y el señor Nos contestó De que Uno de seguridad Les había despachado Porque el señor Estaba ya limpiando El local Y ellos eran los dos Que se quedaban Los dos únicos Que se quedaron Dice Bueno, ahí existe La contradicción ¿Quién despachó? ¿Fue el dueño? ¿Fueron los guardias? Eso ya lo va a determinar Evidentemente Estas grabaciones Fabiola Que son tan importantes Ahora Para identificar Si es que subieron A una movilidad Si es que se fueron A pie ¿Quién los despachó? Lo que se espera Es que no se pierda Más tiempo Justamente Porque que se rehaga ¿No es cierto? Este documento Para poder tener La autorización necesaria Para las cámaras de seguridad Es pérdida de tiempo Las cámaras de seguridad Son de lugares estratégicos Una, si no me equivoco Es de una discoteca aledaña ¿No es cierto? Que tú lo manifestabas Y otra es de la calle Figuero en sí Sí, sí Bueno, hay dos cámaras De la alcaldía Eso estábamos pidiendo Por favor Si nos pueden ayudar Porque fuimos Mis tías nos ayudaron Para poder ir Nos dijeron que En 10 días O 20 días más o menos Lo borran las imágenes Y estamos pidiendo también Para poderlas congelar Porque se tardan los trámites Nos dijeron Y también pedimos Por favor Que nos ayuden Con los trámites Que nos puedan ayudarlos La policía A encontrar a mi hermana Y a su enamorado Jesús Muy bien Para nosotros es preocupante Porque estamos aguardando Por resultados Y porque evidentemente Se pueda presentar Celeridad Al momento de coadyuvar Dentro de las investigaciones De verdad Que son importantes Esas imágenes Que se han podido captar A través de las videocámaras Que se encuentran Dentro de un boliche Y también las externas De la municipalidad Les agradecemos mucho A doña Marta Bellot Mamá de Jesús Y también a Hilda Caratayud A doña Hilda En realidad Mamá de Jesús Y a Marta Bellot Quien es la hermana De Carla Muchas gracias A ambas por estar Acá en el programa Si usted tiene Alguna información Por favor Los ha visto Por algún lugar Puede contactarse A los teléfonos Que aparecen A pie de pantalla Esto es Al Día Seguimos con más Señoras y señores A todos ustedes Tengan muy buenos días Y 8 con 14 minutos Entramos a la cocina De Al Día Hoy vamos a preparar Una ensalada primavera Con palmitos Y con piña Productos del chapare Así que señoras y señores Vamos con la receta Porque los ingredientes Que necesitamos Para este delicioso plato Son los que aparecen En pantalla Vamos a necesitar Atención por favor Una lata de palmitos Además de una piña Dos rabanitos Un pepino Un tomate Lechuga Mix Choclo En lata Además de un morrón Crocante Para el crocante Vamos a necesitar Queso muzarella Y queso cheddar Pero aparte Vamos a hacer Una galleta con chía Vamos a necesitar Un huevo Una cuchara de mantequilla Una taza de harina Además de leche Para la vinagreta Necesitamos vinagre Limón Aceite Y sal Eso es todo Así de sencillo Bueno pues Comenzaremos Hacer nuestra preparación Bienvenidos a la cocina Venga Grinch Yeah Venga Héctor Vamos con eso Primero Elevar nuestra Temperatura Crocante Vamos a hacer Un crocantito De quesos Así se llama Crocante Si Porque es crocante Es necesario Tener crocante Siempre nuestras preparaciones Para que tengamos Una Sinfonía Has cortado Has cortado en cuadraditos Cuadraditos Si Y lo estoy poniendo Aquí Aparte Es una galleta con chía Que es la galleta con chía Vamos a hacer Como una canastita De esto Ingredientes Que van a estar Un huevito Luego de eso Mantequilla derretida ¿Cuánto de mantequilla? Es ¿Una cucharada? 50 gramos Dos cucharas Harinita Ya Leche Ya Y por supuesto Que también le vamos a agregar Chía ¿Podría ser Otra semilla? Pues claro ¿Por qué no ponerle otra semilla? Podría ser otra semilla Espíritu me ayudas Claro que sí Muy bien Muy bien gatito Sabes que yo voy a preparar Esto el fin de semana El sábado Junto A Una gran amiga Me mando un beso Carito Palacios Que nos está sintonizando Amante Pero así Amante de las recetas Que tú preparas Uy Mucha buena onda Carito ¿Qué vas a hacer con esto? Vamos a hacer nuestra canasta ¿Qué significa la canasta? Vamos a verla ¿Ya? Vamos a estirar un poquito Nuestra galleta con chía Bien Bien estiradito Le mando un beso Eso es como tortilla Sí Como un panqueque digamos Pues parece que se tiene Un poquito de mantequilla Para que agarre la crocanteza Ay mira nuestro queso Es que si tu queso vaya crocantándose ¿Así tiene que ser? Sí Por supuesto que sí Bueno pues señoras ¿Comenzaremos con qué? Comenzaremos con la preparación De nuestro De nuestra piña primero Dime por favor Que esa cebolla no hace llorar Una piña ¿No? Hace llorar Hace llorar Hace llorar Ya Unas piñas en el corte Que ustedes quieran ¿Ya? En este caso le vamos a hacer el corte ¿Puede hacer una piña En el corte comercial? ¿Cómo es el corte comercial? No sé En el corte En medio del corte Ya Corte A ver ¿Qué corte? Que no sea Un corte Ya sabes que corte no me gusta Corte regular Ya estamos Listo Tampoco nos va a complicar la vida ¿No? Ay gatito Piñitas Bueno piñas Que digan del chapar En este caso Podría ser de los yungas También son muy buenas piñas Pero por supuesto Siempre consumir lo nuestro Lo boliviano Piñitas ¿Ya? Palmitos Algunos palmitos Los vamos a mantener así grandes Otros los vamos a Cortar en rodajitas Qué bueno que es el palmito Qué bien que se utiliza No conocía Me encanta Bueno ya conoces No Palmito Esto es que es el corazón De una Una palmera ¿No? Muy buenas están en Cochabamba Son de exportación En Estados Unidos Se aprecia mucho El palmito boliviano Me campito Que va a ser los pases Nuestro crocante Los dos crocantes ¿No? Este crocante Vamos a dar la vueltita Y ya estamos Esto va a ser para adornar Para darle altura A nuestro platito Es igual que sea así Está bien Yo me lo voy a comer No, 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 no Ah, están los palmitos ¿Ya? Los palmitos En rodajitas Excelente Tenemos más palmitos Este que se quede así Con esta canción Quiero mandar un saludo A mi amigo Wilson Gutiérrez Que está bien en la casa Ah, muy bien Ahí es trompetista Ya ¿Qué más le vamos a agregar? Rabaritos cortados en rodajitas Cortadas en rodajitas Tenemos lechugas Ponemos lechugas Las lechugas cortadas a mano Tiene más trabajo Más presentación A manito Obviamente Mejor es meter mano A la cocina La mano tiene que estar Lavada Desinfectada Limpia Y la tuya es peluda Por lo tanto No puede hacer eso En mi casa En tu cueva En tu cueva Puedes hacer lo que quieras Pero aquí no Mentira Puedes mirar Puedes mirar Puedes comer Pero lo que no puedes hacer Es armar lo que te vamos Tocar mis alimentos Fue hermanos Cuidado con la garra del gato Me han dicho que le manden saludos a la Lore Ayer estaba de Happy Ayer estaba de Happy la Lore Happy, 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 Happy Que venga la Lore Que venga la Lore Listo Esto se nos va a cuidar Se nos va a cuidar Ay, Salud Ay Saludita Feliz cumpleaños Salud Salud ¿Qué pasa? Corazón Aquí está la Lore Felicidades Ella es nuestra coordinadora de piso Nuestra jefa de piso Que ahí nos hace correr Vayan allá Vayan allá Lorena Mil felicidades Que Dios te bendiga Todo pero todo lo mejor Y ella es la culpable De que esté aquí Gracias chicos Gracias Grinch Gatito A todo el equipo Atrás de cámaras igual A Pam A Jamie A todos Es muy bonito trabajar aquí Sentirlos como una segunda familia Verlos todas las mañanas Despertar con ustedes Y gracias por acordarse Me encanta Despierta con nosotros Como dicen en el gran poder Señora 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 Y un saludo a mi familia igual Ay gracias Un abrazo de todos No 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 Ella es la culpable De que esté aquí Me ha traído desde mi piel Ella Ella pues Sí, 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 sí Ay, se te quiere mucho Es la grincha Dice Venía mucho Es nuestra maluchan Sí, eso es Ash 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 Ya me ha enseñado Cuando me digan Foto, foto No No quiero Y cuando me digan Ya pues Ya pues Ash Bueno Vamos a agregarle también ¿Sabe qué? Tomates Unos pepinos Ya Yo he visto muchas personas El pepino lo pelan Lo rico del pepino Lo más nutritivo Que es la cáscara Señores La cáscara Por lo tanto En este caso Yo le voy a quitarlo de adentro Lo que vamos a utilizar Es la cascarita ¡Y ole! ¡Aborato! Eso Prepara la ensalada abajo Hostia ¿Sabe bailar flamenco? No, pero me encantaría El gris sabe bailar en flamenco No ¿Sabes? Quiero aprender ¿Quieres aprender a bailar? Me voy a ir a las Españas ¿Te vas a ir a las Españas? Ya Vente, trae A los tíos A la Plaza España A la Plaza Oye, no Ya Le estamos agregando Aparte de De todos los ciudades que se van Encontré chiltos Ya Es como una especie de tomate Se llama Ya Y Bueno En vez de tomates cherries Podrías ponerle unos chiltos más Bueno Esto todavía falta mucho Pero De todas maneras De esa manera Y hemos llegado ¿Sabes qué? Me encanta que prepares esta receta Justo, justo, justo Para mí Me encanta ¿Qué vas a hacer con eso? Mira Vamos a agarrar esto Ya Y lo vamos a llevar a un envase Ya A ver con qué lo puedo trozar Con esto Para que no me queme Y vamos a llevar Con mucho cuidado Sí, con mucho Ay, mira Se está partiendo ahí No importa Le vamos a hacer así Pero eso pasa Sí, no importa Eso, ¿qué? Al horno Al horno ¿Sabes qué? A que se forme una galletita Y ahí tengo unos ejemplitos Vamos Así tiene que quedar ¿Viste? Muy bien, muy bien Ahí está Eso, por aquí Y todo uno Ahí está Quedan así Tiene que quedar a los lejos Y eso es para un plato Ahí adentro va a estar Dentro de la galleta Y así señoras y señores Hemos terminado la primera parte De la cocina de la día En este caso Preparando una ensalada primavera Con palmitos y con piña De nuestro querido Chapare Y saludo para el trópico de Cochabamba Para la gente de allá Para la asociación de gastrónimos del trópico Saludos a Cochabamba Que querías aprender Tienen que hacer así Derecha Izquierda Fuerte Derecha Eso Muy bien Ahora las manos Así Eso, así Solo muñecas Eso, muy bien Gatito Como si estuvieras lavándote las manos Así Cerramos este bloque de la cocina Señores y señores Gracias por la buena onda con nosotros Pane con nosotros en casa Y disfrute de esta Diviértese Sí, diviértese La cocina es diversión No, es una obligación Ya volvemos con la cocina Izquierda Bien, yo ya me encuentro preparada Y estoy con el atuendo perfecto Mi deportivo Para realizar una rutina aeróbica Acá en la revista Liega Por supuesto Sugar Dance Nos acompaña para presentarnos lo mejor Así que luego del corte Estaremos junto a ellos No se mueva Si quiere practicar aeróbica rutina Y mira, ya nos encontramos preparados Por supuesto para realizar nuestra rutina aeróbica Junto a Sugar Dance Chicos, ¿cómo están? Buenos días Hermosa de mi vida ¿Todo bien? Muy buenos días Muy bien Esa es la actitud Allá en la casita también A todas las personas Muy buenos días Que se pongan las pilas Que se salgan de la camita Y empezamos con la rutina Díganle eso en casita ahí Mirándola Ahí Que se reciba la oración Y a ponerse a bailar Que se reciba ¡Ah, bien! Levántate Vamos Súbalo, luna Entonces, señor director Que nosotros ya empezamos Claro Marchamos Vamos a respirar Respira Eso Una vez más Eso Último Bota 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 Seguimos con las marchas Y a los lados Eso Un poquito de rongazones Vamos, vamos, sí Otra vez Comenzamos con saldo Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Arriba Otra vez Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Arriba Arriba El último, el último Arriba Y Salta, salta No te pares Ahí Brazo, brazo Otra vez Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Arriba Me quedo, me quedo Me quedo, me quedo Tras, dos, tres, mira Ahora sí, el coro Y Eso Vamos Vamos Otra vez, otra vez Ahora al otro lado Listo, ya Vuelta Me quedo Eso Una patadita Arriba Eso Bien Alí, alí Vamos Yo quiero llamar a Richard Eso, Richard ¡Va! ¡Va! Eso, Richard Es tu momento ¡Rincha, acción de manos! Ahorita Richard No está en la corredada Izquierda Izquierda ¡Va! Vamos, vamos Eso, Richard Espira Muy bien ¡Vamos, vamos, Richard! Eso Eso ¡Vuelta, vuelta! ¡Que venga, pobre! ¡Que venga, pobre! Eso ¡Qué buena! ¡Al otro lado! ¡Dale, dale! ¡Ale a la casita! ¡Nunca es tarde para empezar una vida sana! ¡Hee! ¡Hee! ¡Rapad! ¡Salta, salta! ¡Ah! ¡Fuelta, vuelta! ¡Ale, va! ¡Salta! ¡Ah! ¡Salta, salta! ¡Ah! ¡Te quedo, ih! Juntos, juntos ¡Eso! ¡Vamos, chicos! ¡La hora, la hora! ¿Qué hora es? ¡Ocho y media! ¡Ocho y media! ¡Y! ¡Dale, dale, dale! ¡Y, brazo! ¡Salta, salta, salta! ¡Otra vez! ¡Uf! ¡No te pares! ¡Todo y bien! ¡Uf! ¡Arriba, golpe! ¡Un, dos, tres! ¡Cambio, esquina! ¡Un, dos, tres! ¡Y! ¡No, no, no! ¡No te pares! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Otra vez! ¡Uf! ¡Tacárame! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya no hay ameniza! ¡Pose, pose! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Vuelta, pose! ¡Uh! ¡Está bien! ¡Faddy con tacos! ¡Ah! ¡Yo con tacos! ¡¿Qué se siente hacer ejercicio con tacos?! ¡A ver! ¡Qué salto, toma! ¡Epa! ¡Eso! ¡Un aplauso para todos, chicos! ¡Muy bien! ¡Queremos que usted se ejercite en casa! ¡Que usted lo haga, practique con nosotros, como quiera que se vista, con mandil, con terno, con tacos! ¡Hágalo y de la mejor manera! ¡Vamos! 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 ¡Finchoncito de fin de año que hemos votado hoy día! ¡Sí, se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Yo quiero hacer ejercicio contigo! ¿Dónde, dónde? ¡Claro que sí! ¡Los invito a todas las personas que nos están mirando allá en la casita y se han animado! ¡Nos pueden contactar a 732-49-206! ¡O buscarnos por la página de Facebook! ¡Sugar Dance MGTO! ¡Los vamos a estar esperando! ¡Mi nombre es Margot Zapana y con ustedes invitados, Sugar Dance! ¡Eso! 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 ¡Tiene el milag! ¡Los vamos a hacer una pausa, chicos! ¡Vamos, bailalo! ¡Vamos, bailalo! ¡Vamos, pausa! ¡Bailaremos! 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 ¡Vamos! ¡Despira! ¡Una mezcla! ¡Ahora sí, chicos! ¡Salta, salta! ¡Eso! ¡Salta, salta! ¡Una! ¡Listo, viola! ¡Otra otra salida! ¡Woo! ¡Eso! ¡Me quedo ahí! ¡No te pares! ¡Un saludo para ti! Y atención, por favor, porque eso será lo que desarrollaremos a las 12.40 en nuestra segunda edición de Noticias. La Brigada al Día se moviliza con la desaparición de esta pareja de enamorados. La familia pedirá grabaciones de las cámaras de seguridad en esta intensa búsqueda. Pero también estaremos hablando de otros temas, señor director. Muchas gracias. Ya no es el artículo 205. Los médicos están pidiendo ahora la abrogación completa del Código Penal. Se suman sectores y la situación se complica. El gobierno advierte de movilizaciones políticas. Estaremos desarrollando este y otros temas. No nos olviden las 12.40 en Noticieros al Día. Bueno, pues, señoras y señores, ahora sí vamos a hacer la vinagreta. ¿Qué es la vinagreta? Vinagre, vamos a poner con el jugo de limón, ya. Vinagre, jugo de limoncito. Ya tenemos el vinagre, jugo de limón. Le vamos a echar aceite de oliva. Aceite de oliva. Y lo que tenemos que hacer es comenzar a emulsionar nuestra preparación. Es sencillo. Un poquitito de tenedorcito. La sal me pasa. Claro que sí. Ahí está. ¿Se le pones? ¿Dónde es la salita? Emulsionamos los dos. ¿Más? Ahí, más, un poquito más. ¡Vamos! Emulsionamos y esa salita va a ir por encima. ¡Qué rico! ¡Vamos, vamos! Ahí tenemos nuestra vinagreta con nuestro limón, nuestro vinagre, nuestro aceite de oliva. Y ya tenemos... ¿Y esto? Sí, una ensalada. ¡Qué buen tema! Y tiene su galleta de chía con su crocante de queso. Y luego eso, bueno, pues, utilizando productos nacionales como nuestro palmito de oliva de piña del Chaparri. ¡Un aplauso para el gato, chef! ¡Un aplauso para el gato, chef! ¡Miren, ya, ya! Nuestra ensalada primavera de palmito con piña, que se ve muy buena y que la vamos a degustar en poco nada más. Querido gatito, me encanta que no necesitan presiduras saludables. Cuando estamos haciendo ejercicio, esto les cae muy, pero muy bien. Pero hoy va a llegar carnavales y nos vamos a cortar mal de nuevo. No, no. ¡Te vas! ¡Te vas! ¡Te vas a cortar mal, señoras! ¡Entonces acompañen tu dolor! La idea es que cocina ustedes, se animen a cocinar. No es difícil cocinar, la idea es animarse, lanzarse de una vez a la piscina. Eso es un gran secreto. Y si se queman, no importa, hacen cosas africanas. Está bien, secreto del Grinch. Bueno, chicos, ¿cuándo son las 8 de la mañana con 39 minutos? Tenemos más acá en la revista al día. Nos vamos hasta el estudio uno, señor director. Muy bien, contigo, Fabi. Mascotas desaparecidas. Brigada al día. Perditos, perdidos, se busca a Cachuchín en La Paz. Ustedes lo están viendo en pantalla, por favor, los teléfonos. Señor director. Ahí están, referencias al 796-33-624. Estamos en busca de Cachuchín. Se busca a Renato en La Paz. Este gatito que también está perdido. Y los teléfonos de referencia al 651-32885 o al 795-54-352. Y también se busca a Pelusa en La Paz. Los teléfonos de referencia, por favor, tome nota. 720-90-082 y 735-359-35. Se busca a Candy en La Paz. Los teléfonos de referencia 712-7474-178 para que usted se pueda comunicar. Misión Búsqueda. Mascotas desaparecidas. Brigada al día. Y por supuesto, nosotros seguimos revisando nuestra página de Facebook. Agradecerles a ustedes por escribirnos día a día. ¿Estás cansado? ¡Me he cansado tanto! Yo también. Sugar Dance nos ha hecho bailar terriblemente. Y sabemos que ustedes también en casita lo hicieron. A ver, aquí ya tenemos algunos mensajes. Rosa Choquehuanca dice, hola, muy buenos días. Quiero mandar un saludo. Yo le abrazo a todos ustedes. A mi hija Gisela Tancara. Choquehuanca en enero cumplió 15 años y mandar un saludo a mis dos hijos, Beymar y también Mireia. Gracias. Mayer dice, regresa pronto por la Yasta Grinch. Te extrañas. Saludos de parte de mi hijo, John Adriano. Besos a todos en la revista. Gracias Mayer. Y ahí está la foto de Grinch caminando. Parece... Eso es en el... Solitario. No, no, no. Eso es en el Cristo de la Concordia. Y está solitario ahí. A ver. Anita Mari dice, muy buenos días. Saludos para el Grinch. Me agrada su montón. Me alegra si las mañanas sigan adelante. Que Diosito siempre les cuide. Gracias, hermosa. Rosa Choquehuanca dice, saludos a todos. Ya mi hija que cumplió 15 años el 1 de enero. La quiero mucho. Y a mis dos hijos, Beymar y también Mireia. Ahí está la foto de la hijita. Darío dice, Canseco. Buenos días, señores. La revista Lía. Quería pedirles que puedan felicitar hoy a nuestra hija Natalia Canseco. Garrón está cumpliendo 10 años con el siguiente mensaje. Feliz cumpleaños, hija. Que este día las bendiciones del Señor recaigan sobre tus hombros. Gracias, Darío. Feliz cumpleaños, hermosa hijita. A ver, Grinch, ayúdame a leer. Buenos días a todas las revistas al día. Que tengan una excelente semana. Saludos a todos en Bolivia desde... Bien, Australia. Gracias, desde Austria. Maxi Ferreira nos envía esa imagen también. A ver. A ver, Gary, eres Pacheco. Buenos días, revista al día. Hola, Grinch. Hoy es el cumple de mi colecto. Por favor, un saludo atentamente. Gofi. Saludos, Gofi. Ay, el Gobi. Es de los Hoppies. Sí, señor. Sarita Betena dice buenos días. Y Grinch, vamos, por favor. Así espero mi regalo para Sarita Grinch. No, no le voy a dar nada. A ver, Javi, Javi dice saludos a todos ustedes. Lo hace muy bien su trabajo. Gracias, querido amigo. Leni Verdad Cruz dice que tengan un excelente miércoles, chicos. Lo queremos mucho. Lo queremos, a Grinch. Dicen un rudo. Sí, me quieren, no duro. ¡Oh, no! Tus cabezas dicen muy buenos días a todos del programa. En especial al Grinch. Y saludos desde Sucre. Gracias, María Jesús. Patricia Cruz dice, hola Grinch. Saludos desde el alto. Felicidades a la revista El Día. Y ahí tiene la fotito de Grinch. Punta la hermosa. Eso, muy bien. Susana Pongo dice un saludo a la Grinch. ¿Qué hizo? Diferente al programa de estas fiestas. Gracias, Susy. A ver, veamos otros mensajitos que nos llegan. Angel Chance dice, hola chicos, buenos días. Saludos desde el alto. Un saludo para mi hermana Roxana por su cumpleaños. Nos vemos cada mañana. Gracias, gracias, gracias. Vamos con María Estrada. Saludos para todos. Y de telígena especial para Grinch. De parte de Vijo Moisés. Gracias, María. Hola, Moisés. Donald Fruz dice, hola, la revista El Día. Muy buenos días. Saludos desde el alto. Y Grinch, te detesto. ¿Por qué me siguen detestando? Porque tú detestas también. Cinta Garellima dice, un saludo muy especial para toda la familia de la revista. Especial para el Grinch. Toda la mañana nos vemos en Potosí. Y ahí está el video. A ver, silencio, escuchemos, por favor. Al aire. Suena. Hola, Grinch. Te mando saludos desde Potosí. Te detesto. No es cierto. Te quiero mucho. Oh, qué lindo. Hola, Cholupi. Te mando saludos desde aquí, desde el día. Te detesto. No, no es cierto. Te quiero mucho. Bueno. Eso, eso es algo igualito. Eso es algo igualito. Un beso para Potosí. Ojalá me lleven ahí. Bueno, gracias, gracias. Revisamos otros mensajes ahí. Dice Griselda. Buenos días, lindo programa. Sigan con ese entusiasmo. Besos de mis sobrinos, Luis y David. Y para Mary Jane y Fabiolita, lindas. Gracias, Grinch. Qué hermosa. Yo no están cargadosos. Ahora, mis amigos de la revista Buenos Días. Un saludo a este video. La vida imperial Potosí. Grinch te detesto. Yo también. Los de Luñez nos envía también nuestro mensajito. Y tenemos muchos, muchos más. Erika Fabiola dice mandarles un saludito, por favor. Grinch a Ezequiel y Emily. Que todas las mañanas te ven. A ver, a ver, nos escuchamos. ¿Qué parece? Te amo, Dijeron. Te amo. Bueno, conmovidos. A ver, Férez, aquí vamos a desearles muchos éxitos. Este video 18 se los quiere mandar saludos a toda la familia Vilca. Y un saludo también para Natalia Canseco Garrón, que también mandó su, debe estar por ahí, su saludo a Natalita. Le mandamos un abrazo grande. Todos cumpleaños. Muy bien, muy bien, gracias. Bueno, ya sí, ahí está el Grinch. Ese eres tú. Y tenemos muchos más mensajes que nos van llegando. Muchos me gustas. Gracias por escribirnos nuevamente. Saludos para Dalesca. Para Dalesca. Saludos. Este es mi consejo, Dalesca Grinch. No, pero ve todos los días. Me ha dicho, mándame un saludo. A Kenneth también. A Kenneth Gutiérrez. Muchos besos para ustedes, para todos los que nos van escribiendo. A ver, Camila, este video. Grinch, mi sobrino, te manda saludos, dice. A ver, ponle un play. Play. Suena. Hola. Ese es el más parecido a ti, te digo, a los niños, ¿sí? Está cambiando la voz. Y aquí los saludos intensamente llegan. Saludos a todos quienes están de cumpleaños. Un abrazo grande. Gracias por estar con nosotros participando de nuestra revista El Día. ¿Saben qué? Eso siente lindo que te manden mensajes así de saludos. Sí, sí. Saludos. Sí, que te quieran mucho, ¿no? El cariño es increíble de toda la gente que nos escribe. Pero chicos, ¿quieren saber qué tal está la comita del gatito? Sí. ¿Qué vamos a comer? Sus ensaladas riquísimas. Gatito, vamos contigo. ¡Entocordándolo! Pues aquí está la presentación final de los platitos, ¿ya? Y obviamente, si es que ustedes han perdido la preparación paso a paso, van a poder encontrar toda esta preparación en la revista El Día, en el Facebook, paso a paso, de cómo hemos hecho desde la galleta, el crocante de queso, toda la preparación, la vinagreta. Y de esta manera también le vamos a decir a Héctor que nos pruebe. Muchas gracias. Tú sabes que me encanta la comida sana. Esto es delicioso. Mezcla ahí el palmito. Después unas alitas, ¿ya no me entiendes? Eso no te creo, porque ya no te estás nadiendo. Delicioso. Muy bien. Mañana también tendremos cocina saludable con quinoa. Me encanta. Me dio a ser otro premio. Muchas gracias, te agradezco un montón. Pero el viernes, parrillero, nos vamos a portar mal. Portémonos mal. Mary Jane, estamos contigo. ¿Qué no me da de salir en el estudio? Chicos, mientras ustedes están comiendo, nosotros tenemos otra rutina. Baile. ¿Qué vamos a bailar, mi querida? ¿Qué vamos a bailar, mi querida? A mí me gustan los mayores. ¡Pavi, véngase por aquí! ¡Eso! ¡Aquí es nuestro tema! ¡Aquí! ¡Eso! Así que prepárense en la casita. ¿Empezamos? ¡Perfecto! ¡Empezamos! ¡Tres, dos, uno! Marchamos y respiramos. Muy bien, Héctor, ya llegó. Vamos, movimientos circulares de cintura. Listo. Cambiamos. Llapa de Grincha, gordura. Cuatro, tres, dos. Una más la llapa y a los lados. Simple, simple, doble. ¡Eso! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Y vamos! Cambio, cambio. Cuatro, tres, dos. ¡Vamos, fácil, Miguel! ¡Un, dos, doble, doble! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡No, cambio! ¡Uh! ¡A la otra vez! ¡Ahora todos locos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso ya! ¡Eso ya! ¡A ver esto! ¡A la otra vez! ¡Vamos, vamos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! Nuevamente invitamos a todas las personas a que se sumen a la familia de sus ganados Dale, dale, cuatro más Sabe la letra Canta, canta Lado, lado A mí me gustan Cuatro, tres, dos y Vamos, gatito Abajo Vamos, chicos, vamos Ahora Eso, muy bien, Cris Vamos, Bobby, vamos Rodilla, rodilla Vamos a bien Rolando Ahí atrás Richard Ahora Lado, lado Dale, dale Una vez más Dale, dale Respira, respira La parte del codo De tu pelo Muy bien Bate, bate, bate Rodilla, rodilla ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Muy bien! ¡Samba! Listo Nos vamos a Brasil Listo Para el saqueteo a los lados Cuatro, tres Y ahora ¡Vamos! ¡Vamos, Mauricio! ¡Eso! ¡Gato, gato! ¡Vamos, gato! ¡Gincho! ¡Gincho! ¡Cumbra, señor! ¡Muy bien! ¡Gatito! Cualquier cosa. Gato tiene un paso especial de este estilo de música. Vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Eso funciona bien! Seguimos, seguimos aquí. ¡Claro, claro! ¿Cuántas calorías estamos perdiendo? Aproximadamente 600 calorías. Ok. Y esto es muy saludable para todas las personas que están mirando la casita y nunca lo han realizado, nunca es tarde. Nuevamente les voy a hacer la invitación. ¡Respira! ¡Que se sumen a la familia de Sugar Dance! ¡Y realicen actividad física con nosotros! ¡Vamos! ¡Lado! ¡Eso! ¡Y vamos con...